En el último episodio de Sin Subtítulos Habíamos dejado implícito que eran andróginos Voy a hacerlo yankee, así parece Es como una cita de extract Habíamos dejado implícito que era andróginos Habíamos dejado implícito que una de ellas Podría ser una mujer Todavía no estoy muy orgullosa de nada De nada, lo que hiciste en toda tu vida te sentís orgulloso De haber venido a este hermoso país, por ejemplo De terminar el colegio a los 14 años ¿Eh? No entiendo eso Pero ¿Qué pasa allá en Colombia? Nada, nunca nadie lo hace y yo lo hice ¿Cómo terminás el colegio a los 14 años? Por eso estoy orgullosa Te faltan 4 años mínimo ¿Cómo llegó a ser operadora? Pasa que pasa en el país de bananero como en Colombia Para los nerds, básicamente No, no te creas solamente Hay gente no nerd, pero que está metida en las ciencias duras Y bueno, pero si estás metido en las ciencias duras Disculpanme que te lo diga así No es que yo tenga nada contra los nerds Pero bueno, los nerds son nerds O sea, si yo tengo un libro y quiero hacer una serie ¿A quién tengo que ir a consultar? Yo tengo un libro de, por ejemplo De una serie de vampiros peronistas ¿Te negaste a algo? Porque la vez pasada te negaste a lo que vos decís Turca dijiste que no sabía que... No hubo propuestas raras No hubo propuestas raras Pero una turca no es una propuesta rara Esto es una propuesta rara Esa es lo que se da Que es propio del acto No hubo colectora, no No hubo colectora ¿Está habilitada esa colectora? Pregunto así alguna de Shaki No, no está habilitada Ah, o sea que está a estrenar Claro, no evita Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Bienvenidos sean todos los radionautas Los radioscuchas del otro lado A Radio LK Más precisamente en este formato de dos horas Que se llama Sin Subtítulos Vamos a estar charlando sobre lo de siempre El cine, las series Hoy me puse a pensar Mientras ahora abro un poco el juego Me puse a pensar Es el anteúltimo programa De la temporada Acá en Radio LK De la Tercer temporada de Sin Subtítulos Exactamente Y me pegó un poco Igual estamos arriba, eh No se viene ahora una de Por un segundo pensé que la bajó No, no, no se viene nada Me puse Hoy cuando armábamos el programa Me puse a pensar que ya Porque yo le pongo fecha a todo, vio Para ir discriminando los archivos Y dije, ah, queda un programa nada más Nada más No sé Y nada Tenemos, por suerte Ha retornado Ha retornado Catriel de sus vacaciones Mini vacaciones O fin de semana largo en la costa Con la novia Escapada Claro Porque Lilo Causa las palabras que va poniendo en el medio Escapada Exactamente Trata de reducir Lo que yo digo Que después no puede Hacerlo en la pregunta Yo voy y vengo Voy y vengo con Lilo Bueno Así bien ¿Cómo te fue? Bien, me fue bien Me supuse que me trataron muy bien En estos En ese programa Hubo un buen trato Un buen recuerdo Te recordamos con mucho cariño Y con mucho amor En general Un cariño No sé por qué estoy usando los auriculares Estaba pensando Estaba leyendo acá un libro muy Concentrado Viste que en la nata Leía los programas Leía libros antes de empezar Carpa un poco más en la tele Que en la radio Si tenés ganas De no hacerlo Es un libro de Fabio Fusaro Que se llama Mi ex novia Fabio Fusaro es un escritor Que pongámosle Se define como Estudiante de la calle Su universidad es la calle Su universidad es la calle Estudiante de las actitudes femeninas Sí Es un tanto machista Y misógino Ah, misógino no No, es verdad Misógino no es Es machista Es bastante machista Pero hace libros Que son bastante interesantes Sobre todo para la ruptura Luego de una Una ruptura Tal vez un tanto conflictiva Pongámosle De un abandono Cualquier ruptura Todo lo Lo que termina Termina mal Claro, todo lo que te rompen Y si no termina Te duele Te duele Se contamina mal En este caso El libro se llama Mi ex novia Y vamos a hablar El hashtag del día Va a ser mi ex novia ¿Le podemos poner una X Para que sea mi ex novio También? Mi ex novia Por ejemplo Bueno, pongámosle Mi ex novia Mi ex novia No, mi ex Mi ex Mi ex novix Mi ex novix Sería no Con la X al final Eso me da más bronca todavía Pongámosle mi ex Si quiere Más fácil Hagámoslo Dale mi ex Para todos y todas Por ejemplo Alguna historia relacionada Con su ex Que diga Matías que tengas Muy fresca Mi ex Por ejemplo Mi ex Me abandonó En un bar Con los anteojos puestos Ponele No Me acuerdo Me acuerdo Una ex Que me dejó Y se puso a llorar ella Bien A ver Contame Cómo fue No, nada Me dijo Cómo fue Cómo fue el diálogo Parecido Fue hace un tiempo ya Pero me acuerdo Que me dijo Fue una persona Que empieza con C Sí Bien ¿Cuál era la necesidad? Igual, no No nos van a escuchar No, no, igual Teníamos que ir para esta parte Sí, pero no te preocupes Perfecto Vamos a hablar de Sí, bueno, nada Me dijo eso Que no quería salir más conmigo Pero que se ponía triste Y lloró ella Yo la acompañé hasta la casa De la abuela que iba Y fue cinco cuadras De ella llorando Y yo diciéndole No lloré Ya fue Si es verdad Es grave Si es mentira También es grave No es mentira ¿No hubo momento Para arrimar la puntita? Usted dijo No No, al final Era como que Una última empujada En ese filo No, nos dimos un beso El sexo de separación Es muy No, pero no tenía sexo En ese momento No, no la ponía Ah, era chico Era chico No, no, no Bien Palos No, no ¿Alguna historia ¿Alguna historia más? Que quiera compartir Para ahora no Algunos mails Mails Mensajes de inbox Que hayan intercambiado Con alguna otra No, no Bien ¿Linolénus y foro? ¿Qué querés? Mi ex Mi ex Por ejemplo Lo que usted quiera Mi ex Me Compró un perro Y después me lo dejó Yo tengo creo que La mejor anécdota De la historia Que es una anécdota Que ustedes ya saben Algún día estará En alguna de nuestras Interversiones artísticas Es muy bueno Mi ex A los ocho meses Me contó Que tenía Un pequeño detalle Que era que tenía una hija Y cuando yo me puse a llorar Desconsoladamente Y le dije Bueno Si tenés algo más Para decirme Vos en pos de perdonar En pos de perdonarlo De conciliar De conciliar Le digo Bueno, mirá Si tenés algo más Para decirme Decírmelo ahora Bueno Tengo otro hijo Bien Excelente Es para aplausos Es hermoso Es de Family Guy Esa escena Sí No sé de qué es Pero creo que es Una anécdota superadora Natalia Zuluaga Buenas noches Nuestra operadora Operador Operadox Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Tiene alguna historia Con un ex? No estamos hablando acá Del tema sexual Luego vamos a Ahondar en Radio Caliente Ahondar justamente Ahondar justamente Ya lo hondo ¿Alguna historia particular Con su ex? Usted dice Mi ex Me dio comida En mi estado Yo lo eliminé De mi teléfono Porque no lo quería llamar En pedo Bien Y un día Es buena A las 2 de la mañana Me llama Y yo pensé Que era otra persona Claro Y yo O sea Yo había estado llamando A una persona A un entrevistado Y el tipo Quedó en llamarme Me llaman De un número desconocido Y pensé que era Ese entrevistado Y le dije Hola Luis Y era él ¿A las 2 de la mañana Te llama en un entrevistado? Ese también te llama Paco No, no, no Porque habíamos estado hablando Hasta el programa Se acababa a la una Claro Ah, está bien Y cuando Y cuando Nada Te atendí Dije Hola Luis ¿Cómo estás? Disculpa por llamarte tan tarde Que se yo Y me dijo No Soy Tal Pero pará ¿Te vino bien que hayas nombrado Otro hombre o no? Sí, no sé O sea Me siguió llamando después Y qué quería a las 2 de la mañana ¿Puedo hacer una teoría Sobre una hipótesis Sobre ese llamado? Ah, no Sí, sí, sí El llamado era para eso Era para sexo Está bien Bueno, digámoslo Decir lo que es para sexo No chupé de coca ahora Estoy llamando ¿Y usted? ¿Y usted, Catriel? Bueno, a mí Ustedes saben Mis repetidas historias De abandono Constante ¿Cuál es el problema Que denuncian? Tampoco es constante Aunque debemos admitir Que si tu actual pareja Te abandona Vamos a estar en un problema Porque nos hemos vuelto Muy amigas Es emocional, ¿no? Sí, es very emotional Como dice Tess Pero bueno He tenido novias Que me han abandonado Por ejemplo Por un muy amigo Un cariño Un saludo Un saludo Gente con código Por sobre todas las cosas Vamos a abrir un poco Tengo dos novias Que se han vuelto lesbianas Luego de dejarme a mí De dejarme a mí Dupliqué Pero en realidad Una de ellas Tuvo otro novio en el medio Así que en cierto punto No sos tan culpable Claro Sos mitad culpable Sos cómplice Soy cómplice De su lesbianismo De su enfermedad Bueno, entonces la gente Puede Después de este hermoso comentario Pon el hashtag Hashtag mi ex En Twitter Que es El Twitter de este programa Porque se llama Sin Subtítulos No sé si lo habíamos dicho Previamente Sí Perfecto Nos pueden buscar en Facebook También Somos un logo que dice Sin Subtítulos Abajo Bien Que estuvimos grabándolo Entre 4 y 5 meses Después tenemos una página De internet también Sin Subtítulos Sin Subtítulos Sin Subtítulos Sin Subtítulos Sin Subtítulos Sin Subtítulos Así es Nos pueden visitar ahí Nos pueden dar muchas visitas Que es algo que nos interesa mucho Hoy hemos sacado una noticia de Friends Hoy ha salido que Jennifer Aniston habló De cómo estuviera Una oportunidad En primera Sí Cómo estuvieran Ahora Rachel y Ross O sea Su personaje Y el del otro pibe Sí David Schwimmer Juan Carlos Perfecto Juan Carlos Schwimmer Exactamente Cómo estarían 10 años después Algo que le interesa a muchísima gente A mí no parón de A mí me interesa Sí Usted es fanático A mí me interesa Sobre todo porque Da la pauta Y también tenemos Cosas hoy mismo Acá Van a pasar cosas Cosas que suceden Vicisitudes Que da la vida ¿Cómo haríamos esto? Si hubiéramos Hay que meterle más real ¿No? Hay que generar más suspenso Hoy un programa muy fuerte Tenemos grabaciones graves Sí Todo tiene un tono de seriedad Que espanta Vamos a entrevistar a Esio Massa Director de ¿A quién? Esio Massa Que no es primo de Sergio No El director de Día de los Muertos 2 del 11 2 de noviembre Yo dije Bueno No se estrenó un poquito después Un poquito después Película que se estrenó Durante el día de ayer De Estreo en Argentina de la Semana Lo vamos a estar Estar entrevistando En el piso Y después tenemos a Simón Ratziel Uno de los creores De la serie web Demonium Una serie muy Por lo menos muy reconocida Sí Ya han estado en el piso El año pasado Y lo vamos a estar entrevistando Porque bueno Van a estar realizando dentro de poco Un evento Para recaudar fondos Para comenzar a grabar El quinto episodio Y tal vez nos tira algunas puntas Del cuarto episodio Que se está por estrenar Sí porque se estrena Uno por año ¿No? Se viene estrenando O cada dos años Sí más o menos Este año ya estrenando Porque es una producción Netamente argentina Y netamente digestiva Digamos Independiente Es como una película De día en episodio Sí Es ese Más allá de todo eso Es una de las series web Si no es la que tiene Más calidad Digamos Para ser lo que es Es de ciencia ficción Y tiene una calidad Excelente Para ser una serie Autogestionada ¿No? Bien Y con esto Nos vamos a escuchar El primer tema de la noche ¿Qué es? Perfecto Se te ve la tanga No En este caso Hemos decidido trocar Dicho tema Por este Y nos vamos a las manos Un poco mientras Dale Ahora nos pegamos Sin subtítulos Tu frontera con el cine Penélope a la pasarela Sí Ya se están Cosiendo las habas De Zulander 2 Secuela del film Recuerda Protagonizado por Ben Stiller Owen Wilson Sobre Justamente Derek Zulander Un modelo bastante hueco Y superficial Con un enemigo Que le aparece De sus mismas características Llamado Hansel Que es el que hace Owen Wilson Una gran película Si bien aún No han adelantado Fecha de estreno Se filtró la noticia Sobre que Penélope Cruz Se sumará a la secuela La bella Penélope ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tú ex? ¿Quién pudiera? ¿No? De la que Volverán a repetir Protagonismo Stiller Wilson Y Will Ferrell Y que se rumorea Tendrá a Justin Tyrodes Detrás de cámaras Menos mal que no me toco Viene con la ladera Puede ser que esté En el programa Ahora 12 Esto Pero no No es así Akira Toriyama Parece que no tiene ganas De colgar Los guantes De los guerreros Z Ah no Ya tiene lista Una nueva película Del anime más famoso Del mundo mundial Dragon Ball Z La resurrección de F Será el título De la cual Seduce Que será el malvado Freezer Uno de los villanos De esta película ¿No? Pero había muerto Freezer Bueno Esto siempre se cambia Porque al parecer Las esferas del dragón Revivirán a este enemigo Gracias al deseo De dos villanos Llamados Zorbet Escúchame porque esto Es muy interesante Y Tagoma Ah es cuando no está Muy Está media flácea Además El dios Bills Y Uis Que son los malos anteriores De la película anterior Estarán presentes Continuando la línea temporal De la película anterior La batalla de los dioses Y el film llegará A los cines Nipones Es decir Japoneses ¿Qué tal? El próximo 16 de abril 10 días antes de tu cumple Gracias Fecha para Better Call Saul Sí Better Call Saul Y son 12 días De mi cumpleaños AMC confirmó Que el esperado spin-off De Breaking Bad Verá la luz El próximo domingo Bueno próximo 8 de febrero Con un capítulo doble Sí El próximo Sí Y no habrá que esperar Una semana Para el lanzamiento Del segundo Ya que será emitido El lunes siguiente O sea domingo 8 de febrero Y lunes 9 de febrero Siendo el prime time Del lunes El horario habitual Del programa Desarrollado por el creador De Breaking Bad Vince Gilligan El spin-off Sigue los pasos De James McHill O sea Bob Odenkrieg Que es el actor Quien con el paso De los años Asumiría la identidad De Saul Goodman Antes de cruzarse En el camino De Walter White Es una precuela De los que vimos Breaking Bad La primera temporada Costará de 10 episodios Y ya hay proyecto Para una segunda Se van 30 años Para atrás Sony Pictures Ha encargado Sony Pictures Ok Ha encargado Una nueva adaptación Del cine de 1984 La novela distópica De George Orwell De George Orwell Para ello Exactamente El estudio acaba de hacerse Con los servicios Del director de Paul Greengrass Que sería como Pasto verde Pasto verde Paso De la supremacía de Born Exactamente Y el guionista James Graham Que este no tiene nombre fácil No de Granja La historia de 1984 Está ambientada En ese año Luego de una guerra atómica Donde la vigilancia Y el control sobre los ciudadanos Por parte del estado Totalitario De Oceanía Con capital En Londres Son completos Bajo la tiranía Básicamente lo que esperó Gran hermano La tiránica figura Gran hermano Si querés que lo alargue Me dura mucho Recordemos Que va a ser George Hurt El protagonista De esta hermosa Redaptación Sin subtítulos Tercera temporada Aguantá Bien Tengo que aclarar Que John Hurt Fue el protagonista pasado En errores Acá Culpa de la producción Sí, sí No lo ponen muy bien Dice Recordemos que la última adaptación Al cine Fue de Michael Redford En 1984 Casualmente El año del libro Con John Hurt Como protagonista No estaba para nada Claro O sea No se entendía nada Yo te banco Sabes que no la vi La perioda original 1984 La tengo que No, yo leí el libro No más pero no George Orwell De Jorge Orwell Jorge Orwell Bien ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien Ahora que pasó En esta ausencia Que hemos tenido Son las 22 y 22 No conté un poco ¿Quieren saber la temperatura En la ciudad acaso? Sí, me interesa muchísimo Pero Ahora tenemos que ver Las noticias Bueno, acá la queremos ver igual Diariosveloz.com 16 grados centígrados En la capital 77% de humedad Hoy llovió bastante Igual acá había 14 grados 14 en la TV pública 3 a 1 le gana A Anfield a Quilmes No sé, contamos Está puesto el partido No sé qué no puso Sí En la semana Yo estuve armando noticias Muy Fervientemente Y ayer se estrenó El tráiler de lo nuevo De Martín Pirojaki Martín Pirojaki Esta especie de actor Devenido en director En el último tiempo Que el año pasado Estrenó en abril En Nueva York Y este año Por lo menos salió este año El voley Su nueva película Sí Y también su serie Su serie Tiempo libre también Que está Es una serie web Que para los que la quieran ver Producida por la El canal de la universidad 3 de febrero ¿Y la UBA? La 1-3 Pero está levantando La empala ¿Y la UBA tiene canal? Eh No Estamos en eso Sí, sí Estamos esperando todavía La 1-3 Ya tiene un museo Y un teatro Sí Pero bueno Le mandamos un cariño igual Eh Va a contar con las actuaciones De Violeta Ortiz Berea Inés Efron Chino Darín Que parece que la está poniendo Que da miedo Ah Dice eso la noticia Que narra en tono de comedia romántica La historia de amistad Y relaciones entre un grupo de jóvenes Más o menos lo que somos nosotros Deciden en un grupo de jóvenes A pasar el fin de año A parte somos muy parecidos A Chino Darín Sí A parte somos muy parecidos A las chicas que Las chicas en ese front A Chino Darín somos muy parecidos Y las chicas que están acá también Eh Bueno Cuenta la historia de un grupo de amigos Que nosotros lo hemos hecho Por lo menos parte del grupo lo ha hecho De que ha pasado el fin de año En una casa en Tigre Ustedes han pasado en una carpita Un poco más humilde Bueno Eh Y se observa a este grupo de amigos Festejando la noche Eh Pongámosle El primer año El primer día del año Y empiezan a tener Exactamente El productor nos hace la señal Del inflador lo que se dice Empiezan a tener sexo entre varios de ellos Hay una pareja Todos juntos Nicolás es el personaje Martín Pirollaski Y se termina agarrando A la novia del mejor amigo Eh Exactamente Una persona con códigos Claro El trailer promete Y lo dice específicamente Y se promete Una película con sexo Drogas nuevamente sexo Pero parece con muchos códigos rotos Así que A los que quieran Contiene 12 gramos de cocaína Mínimo También tiene mucho Hay más piturri ¿Qué cosa? ¿Cómo? Piturri ¿Se acuerda que cuando lo entrevistamos A Martín este año Salió nuestro programa Salió Habló de vole Y dijo que había una película Con mucho sexo y mucha droga Mucha droga y alcohol Hacemos pija Imbéciles Ahí está también De lo que fueron a hacer Hacerse daño ¿No? Alterarse la conciencia Lo que se dice Bueno Así que se ha estrenado el trailer Como dijimos con Inés y From Lo que yo pienso hacer es esto Llegar allá Ponerme en pija Ponerme en pedo mal Y estar todo el día fumando Así que mañana vamos a estar Publicando la noticia Con el trailer Para que lo puedan ver Y se puedan reír un poco Ah es una Es una comedia A pesar de que le come La mejor amiga Sí Porque Nicolás Que es el personaje Martín Pirojasky No cree en la monogamia Entonces eso le da el lugar Para poder ensartarse A todas las amigas No, no Igual pará Está muy equivocado O sea Vos podés Eso dice Eso dice el trailer En conjunto son mala gente Bueno eso lo dice el trailer Disculpenme A ver Uno puede no creer en la monogamia Y eso no significa Que va a ir a voltearse A la novia del mejor amigo Bueno eso lo decís vos Eso es una persona sin códigos ¿No? Que no cree en la monogamia Eso lo decís vos Si estoy muy marija Me voy a buscar una prostituta Paga Claro Yo siempre pregunté ¿Cómo puede ser una prostituta? No paga No sería una prostituta O sea sería una buena amiga Bueno pero bueno ¿Usted ¿Qué tiene para contarme? ¿Tiene algo? Sí Lo de 1984 Ah cuéntamelo No no Lo que no pudiste terminar Ya te digo Son 22 y 25 Y ya creo que estamos Para cerrar la puerta No no Estamos 10 puntos Pero no no Lo que te corregí De 1984 Bien perfecto ¿Tenemos taquillas ahí? Sí Ah ¿Queréis las taquillas ahora? Dígame las taquillas No porque yo no encuentro ¿Dónde está el guión? Ah acá está ¿Qué le pasa? No no vi al guión No vi al guión Dijimos que tenemos Hoy en el programa ¿Queréis repasarlo un poquito? Sí tenemos una entrevista Con Simón Ratziel Creador de Demonium ¿Va a salir por teléfono Simón? Va a salir por teléfono Es uno de los creadores De una serie web De ciencia ficción Más importante Por lo menos hasta el momento ¿Y él qué es en la serie? Él es el creador Hace los efectos especiales ¿Y qué hizo con nosotros una vez? El año pasado Nos dio partes de cuervo Para hacer el gran festival Y mucha sangre también Nos dio mucha sangre también Pero no usamos la sangre de él Usamos más la que habíamos ¿Este año vamos a hacer festival? ¿Cómo andás? Sí ¿Todo bien? ¿Qué pasó con Macri? Macri no Un saludo grande Lo vamos a sacar al aire Lo teníamos Pero no tenemos la habilitación Para hablar con el jefe de gobierno Y después tenemos una entrevista Con Ecio Massa Director de 2 del 11 Día de los muertos Película que se estrenó durante el día Ayer una película de terror Que dice El cine de terror Llega a la cartelera Así que Nacional También tenemos la columna de Fabi Quintana Y la columna de Martín Ligori Fabián Quintana Lo encontramos hace un rato en la calle Y dijo Yo me voy a comer a un lugar en serio Nosotros estábamos comiendo En un lugar de comida rápida Y me dijo Yo me voy a comer a un lugar en serio Y se fue a una cantina Para mí En el medio Se escabió un vino Y debe estar perdido por ahí Contiene 12 litros de Damajuana Y con este lindo comentario Nos vamos a ¿A esta hora quiere mandarla? Cuando usted quiera No le iba a hacer las taquillas Bien dígamelo Pero porque usted está muy acelerado me parece Mucha falopas ¿A dónde va tan rápido? Tiene que ir más tranquilo ¿Usted toma falopas de la cabeza De un pelado? Ah, aspirado de carina Claro Alexander y un día terrible Muy muy malo Esta comedia Que sigue ahí 260.000 Capos Que la fueron a ver Así en la tierra Como en el cielo En el puesto 9 ¿Querés comentar algo De esta película, Katri? Omito Omite Perfecto Antes del frío invierno En el puesto 8 En el puesto 7 Sigue Relatos Salvajes Bien ¿Cuántos se pusieron este? Pero Relatos Salvajes Está ahí firme Al pie del cañón En Mar del Plata Estaba en los 3 cines Que tiene Mar del Plata Te lo cuento ¿Y la fuiste a ver? No Ah, bueno Tenías ganas de contar eso Perfecto Relatos Salvajes 3.350.000 espectadores No, no superó los 3.300.000 Parece que se va a quedar ahí No, si lo superó Pero no llega a los 400.000 No, no, todavía no Está ahí Sí, está media estancada Pero igual sigue Sumando toda semana Sumó 2.141 espectadores Bien Es un número importante Annabelle en el puesto 6 ¿Qué tal? La muñeca maldita La muñeca así Medio con cara extraña ¿Qué dice acá? No sé Matri Boster No, no, no Ya Dice Minúsculos El Valle Ah, sí Una película de animación Una película de animación Que es como especie Están hablando del paso ¿No? Claramente Una película peruana Perfecto En el puesto 4 Interestelar Siempre le digo Interestelar Bueno, está bien Interestelar En el puesto 3 Caminando entre tumbas La de Liam Neeson Contra todo el mundo Sí En el puesto 2 Tonto y retonto Que se estrenó hace dos semanas Sí, la semana pasada Ha sido Sí, exacto ¿Cómo andó? Gracias Ha sido desbancada Porque está en el puesto número 1 Y en el puesto número 1 Aparece Los Juegos del Hambre Sin Sajo Sin Tajo Puede ser Sí Que por ejemplo Este fin de semana Jennifer Lawrence Ahí se le vio La bifurcada No, la bifurcada no Se le vio un pechazo No, no Yo vi una foto Que se le veían Hasta las ideas Ah, bien Sí, sí Se le veían Usted habla de esas fotos Claro Jennifer Lawrence La tratan bien en Hollywood Dicen que es gorda Sí Gorda es La pausa que vamos a hacer ahora No, muy flequita Mira, quedate Que ya venimos Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 ¿Pensás hacer un programa de radio? Hacelo Al aire RLK Escuchate Seguimos acá en Sin subtítulos Estamos hablando de mi ex novia ¿No? Al principio Sí, hablamos Hablamos un poco Dice Si tu novia te dejó Y sentís la necesidad De recuperarla Sí o sí Vos Mati ¿Qué te pasa esto? ¿Sentís que esa es la única manera De seguir adelante con tu vida? ¿Es eso lo que te pasa? Exactamente Sentís que si ella estuviera con otro No podés ni pensarlo Eso no puede ser No Sentís, sentís, sentís A ver En lugar de sentir ¿Por qué no? ¿Por qué no pensás un poco? ¿Te darías cuenta de qué? Estar con ella no es la única manera De seguir adelante con tu vida Porque quieras o no El aire te va a seguir entrando Y saliendo de los pulmones El aire El aire, sí Mirá El corazón Aunque de una manera tal vez Un poco menos rítmica Te va a seguir latiendo Tu sangre Que a veces más sangre Parece mate cocido Va a seguir corriendo por tus venas Eso no lo dice el libro Me lo dijo a mí Y la vida va a seguir Que ella esté con otro Puede ser De hecho en el corto, mediano, plazo O largo Va a estar con otro Generalmente es en el corto Porque en el mediano ¿Crees que te dejó Para dedicarse al reposo De la meditación? Bueno Podrían ser cosas ¿Qué es este libro? Podría ser Ayuda barato Te lo pido por favor Acá tenemos gente Arde papi Mietz es como En los supermercados norte Uno más grande Lo compró y desapareció Bien Quería decirlo Me acuerdo de los supermercados norte Que yo siempre me los confundía Con Carrefour Pero hablando de Carrefour Carrefour, perdón Tenemos justo la entrevista Con Simón Ratziel Uno de los creadores de Demonium Esto lo podemos silvanar Con mucho sentido Sí, totalmente Buenas noches Simón ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hablando acá de Carrefour Sí Transmitiendo en directo A toda la escucha chava ¿Cuánto está a poner Las arvejas Del doctor Cormillot? A ver, acá te digo Para que le tengo acá al lado Este, mirá Acá viendo la lata A 10 pesos Bien Ah, bien ¿Está en precio cuidado eso o no? No, descuidado completamente Ah, bien Violado Precio violado No, cuidado Precio ultrajado Ultrajado Exactamente Bien Bien, Simón ¿Cómo estás? Gracias por someterte a esta entrevista Por favor Acá te habla Catriel Matías Y Lirolay Acá te vamos a hacer un... ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? Es uno de los creadores de Demonium Una serie web Actualmente que está por salir el... ¿Cuándo tienen más o menos planificado El cuarto capítulo? El cuarto capítulo Para mediados de diciembre Bien, perfecto Lo van a sacar para las fiestas Antes, antes, antes Un poquito antes Nosotros hacemos Una especie de cuestionario Simón Para que rompamos el hielo un poco No tiene mucho sentido Con lo que después vas a responder No es un cuestionario Es un pedido de opinión Es casi como una... Opine ya Opine ya, exactamente A ver Por ejemplo ¿Qué piensa del superclásico Este que sucedió hace un tiempo? El superclásico Entre Esparta y Atenas Está buenísimo Sí Bien Es una buena definición De la guerra que hubo ¿Qué piensa de Lilita Carrió Abandonando a UNEM? Por ejemplo Te dirá, voto cantado Bien Tiró como una bomba Carrió Como que se te... Obviamente Y mirá con quién se da Con Macri Claro Exacto ¿Qué piensa de... Vio que a Laporte Hoy le robaron Tuvo un hecho de inseguridad Le robaron el taparrabo De... Cuando hacía Catriel ¿Qué piensa de ese robo? Ah, mirá vos Qué loco Ya, se acabó Todo un mito entonces Sí, ya no es más La tiene chiquita Laporte Claro Se sacó el... Esto lo podemos sacar Como declaración En algún lugar En nuestra página web Totalmente Póngalo Simón Rachel dijo Que Laporte la tiene chiquita La tiene chica Tiene disfunción eréctil Se acabó Catriel Bien, gracias Bueno, gracias por decirme eso también acá Eso después lo editamos Y me van a dejar mal parado Yo ya te lo digo Bien, como dijiste El cuarto episodio se estrena a mitad de diciembre Y está ya la grabación del quinto episodio Exactamente Ya empezamos a hablar parte del quinto episodio Y bueno Continuaremos a hablar de este año Para poder terminar la película el próximo año Pero pará, pará Antes que nada La gente que no conoce a Demonium ¿Cómo la podemos presentar? ¿Cómo la introducirías a lo que es Demonium? Ponele que yo caí ayer a la Tierra Y me decís Tenés que mirar esta serie ¿Por qué? Dámelo Es una película Bueno, una película Es un género Tocamos un género fantástico En el cual la magia y la tecnología conviven Y en el cual, bueno Volvemos en un mundo alternativo Donde podés encontrar magos Y seres tecnológicos Es un poco eso Debería de muchos lados Previamente es eso Es el ascenso de un De un random rookie Como puede ser Razor Que es un don nadie Y a través de un deseo Que le toca un poder Que le toca un demonio Y empieza a obtener poder Y se empieza a crecer O sea, empieza a ser más demonio Y dejar de ser más humano Se va como transmutando Cuando vos, por ejemplo Fuera de tu círculo de trabajo Vos le contás esto Vos le contás esto Vos salís con una mina Y le contás esto Es muy fácil, chicos Yo les pregunto una cosa ¿Cuál es la historia de Star Wars? Por ejemplo Sinopsis No sé No sabría definirla ahora rápida Es la historia de Arturito y Cetripio Bueno, sí Fijate Están todas las películas Sí ¿Y entonces vos le decís eso? Tal cual Era bueno Cuando vos Vos haces los efectos especiales De la serie Sí, exactamente Y vos le decís Mirá, tengo una cabeza Una cabeza cortada en mi casa Le decís eso Cuando la llevas a tu casa Por ejemplo Por supuesto De manera elegante ¿Y le agarra fetiche? Obviamente Tengo un vidión con sangre Nos tiramos encima Sangre Hacemos descontrol Bien Una rojía De una Claro ¿Habas ese efecto especial? Uy, sí Vamos, tú vas con él Claro Ah, o sea O sea, lo hace por la misma Son millonarios Me dicen Ah, sí, es millonario Hace efectos especiales Sí, sí Y vos qué le decís Sí, apenas llevo para pagar el alquiler No, jamás Jamás Apenas tengo para pagar el helipuerto Bien, perfecto Vos, Simón, también Trabajás para productoras extranjeras Hacés laburos para afuera O solo trabajás para acá Que te versé Que te levantes No, no, no De verdad Ahora es de verdad La verdad, la verdad La verdad Que trabajamos mucho para acá Se nos explica las clases B Clase B Clase Independiente Clase A O sea, es un poco variado Laburamos también mucho en publicidad Bien Y para ejemplo ¿Para qué publicidades trabajaste? Y hace Valle Vicencio Estuvimos laburando Valle Vicencio La de Limón Cero, no No, no Fue una que Fue una que hicimos hace unos años atrás Que Mostran cómo funciona el cuerpo humano Como lo bien que le hacía el agua Y mostrar a un tipo que estaba sin piel Y sin pie hasta la parte muscular Bueno Entre tantas Pero bueno Está bien, está bien Perfecto Bien, entonces ¿Y para afuera has trabajado? No, no Para afuera no Bien No, he trabajado para adentro del cuerpo Cuando terminan de hacer los cinco capítulos de Demonium ¿Planean hacerlo todo en una Como si fuese una película? Exactamente Ensemblamos todos Y fuimos una sola película Y la idea es hacer la primera película De ciencia ficción real Argentina Que es independiente Bien ¿Y eso lo piensan estrenar tipo en cartelero? ¿O también lo piensan mantener en web? Es algo que tenemos Estamos pensando todavía Por ahí lo proyectamos Y lo hacemos al mismo tiempo Bien Continúan Estamos con Simón Ranciere Uno de los creadores de Demonium Una serie web Que los que quieren verlo Pueden ver en este Sin apagar en YouTube En YouTube Buscan Demonium Y Demonium capítulo 1 Exactamente Están en Facebook también Demonium Demonium saga Lo pueden encontrar en Facebook Y si no Intercante en YouTube Buscan Demonium Y le vas a ir Daime el número 2 y 3 Que está nuestro primer capítulo Subiós a la red Y estrenamos el 4 en breve Bien Van a hacer una fiesta Para recaudar fondos Exactamente Necesitamos su ayuda Bien Pasa el chico Pasa el chico Bueno El 29 El próximo sábado Vamos a hacer una fiesta Ahí en Palermo Queda Para que no tengo la dirección Un segundito Para ver Nosotros la tenemos acá A ver si Ah bueno Gracias Podemos chequear Y ahora si igual La posteamos en Facebook Bien La van a hacer El sábado De la semana que viene Exactamente Con la entrada Ya están colaborando Digamos Bien Perfecto La persona por ejemplo Si no puede ir a la fiesta Puede comprar la entrada Por Mercado Libre Pueden comprar por Mercado Libre Y se lo buscan También le puedo pasar el link Que te vas a ver Para comprar la entrada Bien Perfecto Bueno Bueno Simón Te agradecemos Acá Nicaragua 5089 Esquina Oro Exactamente Está Sábado 29 de noviembre Que no es Mañana ¿No? El 29 No el que viene El próximo No Acá dice 22 No 29 La máquina acá Me marca 22 Y me mario El próximo sábado ¿Y qué va a haber en la fiesta? Simón Vamos a ver Efectos especiales Partes del cuerpo No Van a haber avances Por ahí el episodio 4 Ah Es un buen gancho Para Para los fanáticos Claro Hay mujeres desnudas Puede ser Obviamente ¿Es verdad que hay ventas Estupefacientes y alucinógenos? Obviamente Ah bueno ¿Es verdad que hay precios cuidados En esos elementos? Obviamente Ahí no están los precios violentos Hay tragos con drogas Precios nifados ¿No? Se puede decir Obviamente Claro El sorteo soltero Lo que vos quieras Bien Perfecto Bueno Te agradecemos Simón Muchas gracias Y esperamos el cuarto capítulo Para diciembre Listo dale Hasta luego Hasta luego Monrad Ciel Uno de los creadores de Demonium Y nosotros nos vamos a escuchar este tema Y venimos con la columna del señor Fabián Quinta La vida avanza En Sin Subtítulos Nos quedamos con lo mejor Fabián Quinta Nos trae los flashbacks De la historia del cine y la televisión Bueno y antes de darle paso a Fabi Y hablando un poquito de flashbacks Estábamos escuchando Quien Digamos Depende de la edad Pero quien no se acuerda De Brigada Cola Este programa emblemático Con Ricardo Franchella Guillermo Franchella Guillermo Franchella Guillermo Franchella Estaba también Estaba Tronco el perro Tronco el perro Estaba Nico que terminó medio en las drogas Como todo rubio y pequeño Marginal Tan marginal los comentarios De que siempre Sí De que siempre No importa No, todo tráqueo Acá están charlando los muchachos No sale al aire ¿Todo bien? Sí Igual Nico que terminó en las drogas Que era el ayudante de Franchella Estaba Echeverría también No hace dos de boca Gladys Florimonti Que era Gladiola Gladiola Ah, eso no me acordaba Gladys Florimonti Que espécimen raro Femenino, ¿no? Uh, ¿dónde fui? ¿Por qué decís? Pero bueno La música No, no, no me entiendes Carajo No me entiendes Eh, buenas noches Fabián ¿Han llegado los columnistas juntos? Me veo como que ¿Quieren hacer un coploque contra el programa? ¿Es eso? Claramente Están boicoteando Vienen tarde Golpean Estamos dejando lugar A que otros se expresen también Seguramente son parte De los rancios En el liberalismo nacional ¿Viste que al toque Te sacan con esto? No, yo soy parte Del poder judicial golpista Ah, exactamente Usted está golpeando la nación Fabián La radio la ve por primera vez ¿Qué piensa? Muy linda Está reestructurada la radio Muy buena Recordemos que está reestructurada O sea La semana pasada Esto de hablar de cómo es una radio Por radio Es raro Es raro Pero, por ejemplo Esto es un banner ¿Sabes lo que es un banner? Sí, un cartel Un cartel Un cartel Un cartel con publicidad O con un logo de algo Pero no, es un banner esto No es un cartel Un cartel no Es un cartel Claro ¿Qué piensas? Por ejemplo La diferencia entre un flyer Y un afiche Por ejemplo ¿Sabes cuál es? El flyer es por internet Y el afiche es de papel Sí No, también podría ser Un volante Podría ser Es similar En realidad no hay ninguna diferencia Un volante es algo pequeño Solo lo estoy pinchando Para provocarlo ¿Por qué no me pinchas este? Bien Sí, otra cosa Bien Tiene una columna Fabián Ahí entre manos ¿De qué va a hablar hoy? No, es como una gran columna Lo que tengo entre manos Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una columna vertebral Sí Hoy Entrando un poco Sí Acá En el terreno De nuestro compañero Martín Ligori Voy a hablar de Gotham La serie que Este Habla sobre Lo que fue Batman Antes de que sea Batman ¿Qué pasó con toda la gente De Batman? Todos los personajes Antes de que Se transformara en ese hombre Con máscara Y con capa Etcétera, etcétera Una serie que empezó este año Y que es la mejor serie retro Del año Lejos O de los últimos tiempos ¿Pero por qué decís retro Si es una serie actual? Porque tiene muchos componentes retro Empezando justamente Por hablar de la historia Antes de la historia Eso ya es un toque retro De la serie Es decir Nos habla de Qué pasaba con Bruce Wayne Qué pasaba con el pingüino Qué pasaba con Gordon El comisionado Gordon Comisionado suena como el culo Sería algo así como el jefe de policía Que no es comisario Comisario es de las Es la única serie donde lo escuché El comisionado Gordon Claro Aparte Gordon Porque el comisionado es de las Ellos tienen un sistema distinto Y el comisionado es como el jefe de policía El que va a la comisión Exactamente Como el fino palacio Es que se escucha ilegalmente Ah, cierto Me he olvidado eso Bueno A lo que vamos es a esto Primero Es retro Porque habla justamente De la historia Antes de la historia De que eran estos personajes Antes de que Batman apareciera Ahí vemos a El comisionado Gordon Que llega justo A Ciudad Gótica Antes O en el momento En que asesinan A los padres De Bruce Wayne Bien Este La serie es muy buena Porque las situaciones Son muy buenas O sea Ninguna de estas cosas De retro O no retro Serviría si la serie Fuera mala Está bien actuada Los argumentos Son sólidos Está bien dirigida Nunca cae Nunca tiene pozos Es notable Para una serie Y Este Pero por el otro lado También Y acá también Hay otro componente Retro Este Hace muchas Pero muchas Imágenes O muchas referencias A viejas películas Por ejemplo A ver A ver Esto me interesa Sobremanera Mira No Como me interesa Bien Demasía El Uno de los Este Mayores Uno de los protagonistas Es Falcone Que es el mafioso Que más o menos Domina la ciudad Y Falcone Es evidentemente Sacado Del padrino Uno En muchos aspectos Si Por ejemplo En una En una de los capítulos Este Lo tiene atrapado A Gordon Por una serie De motivos Y lo libera Lo libera Y le dice Bueno Lo deja libre Cuando lo iban a matar Dice Bueno Te dejo libre Porque vos confiaste En mi palabra Te vas a dar cuenta Que el problema No soy yo El problema Es la falta de reglas Es decir Esa cosa Que remite De código Claro A cierta visión Romántica Del crimen Del crimen Que evidentemente No existe Pero está bien Como imagen Como condimento Exactamente La Chica Que hace En verdad No es una chica Es una mujer Que es la esposa De Will Smith Que se llama Patam Smith Tiene un nombre Pongámosle ese Patam Se llama Muy bien Muchas gracias Muy bonita Una MILF De aquellas ¿Cómo? ¿Qué es una MILF? A ver Aclaremos Que es una MILF No voy a dar De claras Ah Eso si lo decís En inglés Claro Eso si lo decís En inglés ¿Qué tal? Nuestro productor Que a su vez El traductor Va a aclarar En este momento Que es una MILF En inglés Una mujer de edad Con la que Querría tener sexo Muy bien Muy bien Forma decorosa Lo dijo Muy bien Muy bien Chica Yada Pinkett Muy bien Ella Ella hace también De una mafiosa Y es evidente Que remite A todas esas mujeres Fatales De la década Del 40 Y del 50 La famosa Femme Fatal Claro Del policial negro Que también Recordemos Que La serie De Bad El cómic De Batman Aparece en esa época Entonces El que va a ser El acertijo El día de mañana Que es un forense De salen Los tipos Se le cagan de risa Lo boludean Lo joden Que esto que lo otro Hay una Hay una joda Toda ese mundo De otras series Y además Gótica También Tiene una Estética Bastante Anacrónica A ver Que quiero decir Con esto Claro Si la serie De Batman La serie De Batman Tal vez ahora Podemos La de la década Del 60 La de la década Del 60 En una de esas Ahí estamos Con la música De Batman Genial Genial esta serie Bueno Pongámosle ese Si Era una serie Si en esa época Estos pelean Acá en vivo Tienen que reconocer Que no era Un buen efecto Tal vez era El único efecto Y corrían Sobre la pantalla Menos mal Que tengo Cuando en los Simpsons Lo parodian Que tienen El anti Carruseles Pero bueno No importa Bueno En ¿Cómo se llama? En esa serie De Batman Ciudad Gótica Era una ciudad Luminosa Era una ciudad Pop Si Mucha más pop La estética Mucho más Disérgica Porque justamente Esa serie Se produce En esa época Esta es totalmente Gris Y oscura Los personajes Si en la otra Eran buenos O malos Estas son Policías Corruptos Con una de esas Delincuentes Sufridos Que es lo que empezó Un poco Tim Burton ¿No? Claro En su película Tienen algunas relaciones Las películas de Burton Con esta serie Lo de Nolan Porque es criticada También porque no es similar A la última estética Desarrollada por Nolan Pero no tiene nada que ver Con la de Nolan Porque Una de las cosas Que tiene la de Nolan Es que Es un Batman moderno Sí O sea Su carro Su coche Es un carro Digamos De asalto Del ejército El tipo El tipo es un súper Tecnológico Hay mucha tecnología En esta Hay tecnología Pero no queda claro Hasta dónde Digamos No hay por ejemplo Algo si alguien vio Smallville Sí La serie de Superman Cuando era joven Cuando era joven Empezó de una manera Y como venía internet Y todo A lo último Metían gente Viendo computadoras Y pantallas Y todo Me iban metiendo A medida que esto iba apareciendo Para no decaer Fue una serie que duró No sé si sigue Diez años duró Pero duró varios años Diez años Martín sabrá decir No sigue No sigue No sigue Hace varios años Confío Confío en que A Gotham No le pase lo mismo Es decir Que no la alarguen Hasta que el pibe Que ahora tiene 12 años Bruce Wayne Tenga 22 Claro Seamos buenos Entre nosotros Las series tienen Entre 3 y 4 años De duración De duración Ya tienen que poner Amnésico Paralítico Martín Ligori Es un defensor Férreo En las redes sociales De esta serie Porque tiene miedo Que la cancelen Se acuesta pensando Que la van a cancelar Y se levanta No sé Te levantás pensando Lo mismo Sí ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué tenés miedo Que la cancelen? Hablando Juntando un poco Las columnas Y un poco Porque al principio Se esperaba Que sea uno De los grandes hits Del año Y la verdad Que tiene ratings Promedio Digamos No es una De las series Más vistas Claro No ganó Digamos El favor del público Masivo Que era lo que se esperaba Y vos tenés miedo Que por eso Cancelen la serie Sí Aparentemente Fox Se comprometió Por lo menos A terminar esta temporada Y en algunas entrevistas El Jeborrano Ya está hablando De una segunda Hay que ver si Realmente se la adjudican O no Claro Y si no vamos A Murdo Le decimos Ponete las pilas Le metemos ¿Por qué no es una serie? Creo que justamente La historia Es que no es Algo Digamos Sencillo De ver Es una serie Que tiene Bastantes aristas Los buenos No son tan buenos Los malos No son tan ¿Cuál es el protagonista En esta serie? Porque si es Gordon Es Gordon Justamente Bruce Wayne No es porque Tiene 12 años El pibe es un Un actor secundario Y hasta terciario En algunas cosas Es decir Es esas cosas Corales Donde hay varios Protagonistas Es un actante Del relato Digamos No es principal Perdón Ah la mierda Bueno Esto viene Con subtítulos Sí, sí Un actante Alguien que Dinamiza la historia Muy bien Entonces Hay arcos de relato La historia comienza A partir del asesinato De los padres De Bruce Wayne Exactamente Y llega Gordon Y llega Gordon Y empieza a investigar Por ejemplo Ahí dice Cuando los asesinaron A ellos También murió un poco De lo que era Nuestro destino Lo que era Nuestro deseo Nuestra lucha Claro Nuestra lucha Que era Nuestro ideal Que es muy sacado De la película JFK Cuando es el alegato Del fiscal Garrison Es una de las cosas Que dice Si uno tiene Un poco De agudeza Va a escuchar Varios relatos Que le van a referir A otras películas O a otros Momentos Si se quiere Del cine O de la televisión Yo creo Yo creo que Empezó con 8 millones De espectadores Ahora anda Promediando los 5 Lo que pasa Es que son Esas series Que pueden terminar Como de culto Es decir Va a tener 5 millones De fierro Pero no va a crecer Mucho más allá Pero No sé Salvo que pongan Minas en bolas Bueno Ahí la podemos ver Todos Que la cosa Se empiece a ir Al carajo No tiene mucho Es un policial Clásico Bastante clásico No sé si Martín Esto lo sabes Hay algunas cosas De Gotham Que sean nuevas Propias de la serie Que las haya inventado Las sacaron todas Del cómic De películas Bueno Por ejemplo El personaje De Jada Pinksmith Es un personaje Que fue inventado Específicamente Para esta serie Que es el personaje Que hace la mujer De Will Smith Exactamente El personaje Fish Mooney Fue inventado Para esta serie Después Bueno Los elementos De Ciudad de Gótica Están inspirados Clásicamente En el cómic Pero ninguno Toma referencia Puntual del cómic Fue todo recreado Para esta serie Bien Y el inspector Gordon Acá se hace un poco Cargo de Bruce Wayne En su infancia O no Eso si viene del cómic También Eso si viene del cómic Si es como que siempre Fue una figura presente En la vida de Bruce Wayne Cuando crecía Según los cómics Pero lo que pasa Nunca lo me llegaron a mostrar Acá tenemos la oportunidad De verlo Digamos Frente a nuestros ojos Por primera vez Digamos Claro No hay un cómic De Batman Cuando era chico Por lo general Esa es una duda Que yo Digamos Que surge Desde el hecho De que desconozco ¿Dónde empieza El cómic De Batman El primer cómic El número uno ¿Qué te cuenta? Bueno Para empezar Hay como 40 versiones Diferentes Del origen de Batman Todas más o menos Similares Todas cuentan Le damos Lo que en esta serie Fueron los primeros Cinco minutos El punto es que Después del asesinato De los padres de Wayne Generalmente se hace un salto De 20 años Y ya vemos a Batman Claro Esta es la primera vez Que nos detenemos ahí Y vemos que pasa lentamente Durante ese desarrollo Y lo están inventando Digamos Claro Sí, lo están inventando Hay un montón de cosas Que están digamos Basadas fuerte En la mitología Que tiene Batman Con 75 años de historia Claro Obviamente No es que lo inventan De la nada Pero no hay una versión Digamos El autor de Batman No tiene una versión oficial No dio nunca Lo que pasa es que todo el tiempo La editorial La está reinventando A Batman Entonces Por eso le da plata Claro Por lo general Hay una versión Que se considera El origen digamos Más Más canónico Sí Que es una versión De 1986 creo Que hizo Frank Miller El director de Sin City Sí Bueno esa fue escrita por él Y dibujada por un No me acuerdo el nombre Ilustrador Ahora es un ilustrador Del New Yorker Un chau Claro Esa versión se llama Batman año 1 Hizo una película Hace poco animada Y esa es como la versión Digamos más oficial Del origen de Batman Pero pasa esto que te decía 5 minutos de la serie Y después el salto Ajá Aparte Batman es el primer Si se quiere El primer este Superhéroe Que no tiene poderes Claro Es decir Él y Flecha Verde Son los únicos que Son superhéroes Por Sin poderes Claro Por destreza Pero Homero dice que Batman Es un científico Que no es Que lo que pasa Es que hubo Como dice él Hubo varios Batman Es decir Los tipos lo iban Corrigiendo a medida Que iban viendo Por qué lado iba Al público El Batman de los 60 El de la serie No tenía nada que ver Con el cómic Pero los tipos Hicieron un Batman Gracioso Divertido Etcétera Etcétera Cuando llega a los 80 La película Que ahora estamos Escuchando de fondo A Prince En la película Del 89 Más o menos Es la de Tim Burton Claro La de Tim Burton Y Michael La primera Michael Keaton Fue tan oscura Fue tan oscura Y tan dura Que los tipos Dijeron Bueno No podemos hacer Una segunda Película así Porque la gente Va a querer Volver a ver esto Entonces hicieron Una con Harold Schumacher El director Sí, sí El de Jurassic Park Claro Mucho más Más liviana Más jocosa Esta es la primera Que vos decías Es la que actúa Nicole Kidman También No La primera Trabaja Kimba Sin share Ah Hablando de gente De los 80 Claro Bien Bien, perfecto Bueno, muchas gracias Tiene algo más para decir A mí me gusta Que cierra con una frase Siempre Tiene algo para Que no sea de estos chicos Ahora, por favor No, no, no Es como su gag Claro Es la última Ah, la última Voluna Es verdad No sé si va a querer Venir la semana que viene Para La semana que viene Vendré Traeré Un zampán ¿Un zampán? Un zampán Un zampón Un zampán No confundir con zampán Que era un banco de Hong Kong Bien De los datos que nos tira Es hermoso Y Nereo Jampán Nereo Jampán ¿Cómo te podés llamar Nereo Jampán? ¿Qué piensa? Ahí está Creo que Hablando un poco ¿Qué piensa De que Carrió se nos fue? ¿Usted le iba a votar a Carrió? Este Yo no iba a votar a Carrió A ver Dios mío Carrió siempre Carrió debe ser Trosca Porque siempre se divide por dos Bien Estaban tres tristes Troscos Parecer Igual que la agrupación Carrió parece Se comió a tres Igual Carrió debe tener tres adentro Seguro Bueno Con eso Vamos a cerrar la columna Y nos vamos a la tanda Y ya venimos con más Sin subtítulos Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo RLK El placer de escucharte Ah Chau ¡Gracias! Bien, y seguimos, 2301 marca Reloj, se fue recién por la puerta, se fue del aire y se fue del... Por la puerta grande Por la puerta grande, el señor Fabián Quintal, luego de contarnos un poco de esta serie Gotham y de por qué caía en los flashbacks O sea, nos contó un poco a qué hacía reminiscencia justamente este nuevo esparcimiento del universo Batman, ¿no? Pero viste que se le escapó Gotham en un momento, y es raro porque en la traducción que se hizo de la serie acá no se le ha traducido el nombre Pero está bueno que sea ciudad Gotham, la traducción es muy buena Pero no se ha hecho la traducción, acá se vende como Gotham Esa es una política editorial de DC, digamos, de los últimos tiempos, que decidió que los nombres no sean traducidos en ninguna parte del mundo ¡Eso es aburrido! Estás aburriendo a todos ¡Deja de aburrir! ¡Deja de aburrirlos! Bien, 2302, como dijiste, la temperatura tenemos, y tenemos un poco de las noticias de nuestro portal más interesante del mundo Sí, hubo un cimbronazo diplomático ¿A dónde va esto? La comunidad árabe argentina le respondió a Cintia Fernández Bien La pregunta es, ¿a qué le respondió? ¿Qué pasó? Parece que ella, con toda su mala experiencia, cuando fue a Dubái Perdón, a Emiratos Árabes Creo que se lo volteó Maradona también No sabría responder realmente Sí Pero parece que... ¿Qué pasó? Sí, sí, está bien, tranquilo Estoy... ¿todo bien? Me lo tenía que decir Son drogones, ¿eh? Sí, un poco que sí Bien, entonces decía que cuando fue a Dubái, tuvo una mala experiencia, opinó en el programa de Jorge Rial Dijo, tienen un país hermoso, pero ellos son una basura, dijo Bien, tranquilo Tranqui, sí, suavecito, diplomática sobre todas las cosas Así que... ¿Por qué? ¿Por qué hizo esas declaraciones? ¡No se pega, dudo! Ahí está Bueno, básicamente Bueno, entonces le respondió y le dijo que... Le dijeron que se sienten afectados por el tratamiento despectivo que se tuvo con los árabes y musulmanos, conceptuándonos como basura Se quejó la... Sí, están muy ocupados Entidad de... Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina Repito, muy ocupados para contestar la cinta a Fernández, ¿no? No, pero escúchame, la Federación de Entidades Islámicas de Argentina tiene que laburar a toda hora De 8 de la mañana, 8 de la noche, haciendo un montón de cosas Esto es bien, figurete ¿Alguna noticia más que me vuela el bocho en este momento? De Diario Veloz Sí, tengo ganas de trompear al productor del programa Primero, por lo que me dice, ¿no? No sé por qué te dice Se pone el cinturón Me interrumpe para darme un dato que en este momento me es indiferente No me sirve para nada, pero él... Pero además está desesperado Sí, sí, pero bueno... Pero pará, pará A ver, pará Vamos a ordenarnos acá en el aire No, estamos tranquilos Abrí el micrófono Estamos tranquilos No, no, no importa, no importa Yo quiero que lo diga el aire, porque no sé qué... No, no, no lo puede decir el aire ¿Usted? Bien, bien, perfecto Voy a trompear a dos hoy, ¿eh? No a uno Bien, porque uno se va al pasto y el otro lo sigue ¡Paraa! Gracias, Nati, ponés un poco de cordura Bien, entonces, ¿alguna noticia más en diarioveloz.com.ar? Por lo pronto ¡Me tocaron el culo! Exacto Macri tentó a Sabela para que sea técnico de Villa La Niata Subcampeón del mundo Bueno, chao Sí, 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 claramente Terminemos la... Pero, Scioli, no entiendo Macri tentó a Tommy Danster, Martignano Molina y Daniel Bertoni para el 2015 ¿Quién es Tommy Danster? Tommy Danster era uno que conducía... No conducía el rayo Versus, versus Acá lo dice Conducía versus, ¿eh? Tommy Danster Con Cyrul Nick o una cosa así, ¿no? Sí, sí, la que se hizo a Krishna Y ahora ya no Tenemos una amiga Después, todas van y vienen, ¿no? En general, por... Bueno, paren Yo tengo una bomba para la semana que viene Bien Cortá la música, por favor Cortáme la música Cortáme la música Sin subtítulos El viernes que viene Y a partir de todos los últimos viernes del mes Va a sortear una picada Para dos personas en el resto That's Life ¡No! ¡No me crees, Dios mío! ¡Qué tremendo! Con esta situación Una picada para dos en el resto That's Life Ubicado en Caballito En Luis Viale Y en Oro Pueyrredón Luis Viale 515 515 La gente puede ir a visitarlo Está abierto de miércoles a domingos De 8 de la noche A 1, 2 Depende de lo que dé la noche Y lo que quieran los comensales Perdón, 516 516 Hemos ido a comer Ya con Me he comido 6 empanadas Un poquito más diría yo Pero bueno No, no, me comí 6 empanadas Luego El viernes pasado Comentábamos con Mati Que estaba por inaugurar Inauguró ya Pueden ir Tiene una carta Bastante amplia Y con precios accesibles Para la gente Como nosotros Algo fundamental De ir de nuevo A Das Lime Solo para comerme Las empanadas Bueno, pero lo cierto Es que todos los fines de mes El último viernes de mes Vamos a sortear Una picada Para dos personas Una picada completa ¿No? Para que puedan comer Exactamente Y aunque Aunque La temporada de aire Se termine Lo vamos a seguir sorteando Por el Facebook Van a tener tiempo Durante toda la semana Para compartir la imagen Y participar Así que estense atentos Porque bueno Me parece que es para no perdérsela Por ejemplo Si, tenemos recomendados Tenemos Tenemos recomendados O sea, además Ya tenemos recomendados Culinarios A Porte de School Claro Porque That's Life Hemos ampliado la sección La gama La gama de recomendaciones Es un nombre preciosísimo Que tiene Que va muy bien Con sin subtítulos Bien Bueno, bueno Recomendados Recomendados Bueno, les cuento que mañana Se va a realizar La marcha de las putas No, pará No, no digas Si arrancadas Insultando Y no habido Exactamente Si arrancadas Insultando Termino Claro Acá el programa Acá no me muevo a nadie Repete de nuevo Cómo se llama esa marcha Las marchas Y las putas No, no Si tú eres muy marija Me voy a poner a prostituta Paga Sí, exacto Prostituta Son mala gente Exactamente Todo el cuerpo Bueno, bajo el lema Nada justifica La violencia sexual La marcha argentina Se fundó en el año 2011 Y apunta un poco A concientizar sobre La cultura de la violación Y el consentimiento ¿Qué es todo esto? En breves palabras Es esto que vemos Muy a menudo En los medios de comunicación Que cuando aparece Una víctima De una violación O de un abuso Enseguida Se tiende a culpabilizarla Fue violada Porque salía mucho Fue violada Porque salía Con un jugador de fútbol Quiere fama Sí, aparte Últimamente Hay muchos casos De violencias a la mujer Que terminan muy mal No solamente Las terminan matando Y eso Y no está nada bueno Justificar nada De esas actitudes El caso más emblemático Fue, por lo menos Más mediático Fue en la nota De Chiche Helmler En el diario Veloz Que es detestable Y repudiable Hablando sobre el caso Melina No, que dijo Que Miley Cyrus Moldea Futuras Melinas Romero O sea, mantuviste un combo En realidad Básicamente lo que hace esto Es poner la culpa Al lado de la mujer Cuando en realidad A ver Nosotras somos las que decidimos Con quién tenemos relaciones Y con quién no Y una persona que te viola Te está forzando Entonces Nada justifica una violación Si la persona está borracha O está dormida No te puede responder Si quiere o no Quiere tener relaciones con vos Entonces Un poco Es a esto A lo que apunta La marcha Y bueno Y justamente La pauta de este año Es consentimiento La línea es clara A partir de las 3 de la tarde En Plaza de Mayo Se van a desarrollar Distintas actividades Como un taller de defensa personal Charlas Distintos tipos de shows Y a las 6 de la tarde Comienza la movilización Hacia el Congreso Nacional Así que bueno Están todos invitados Es Nada Yo voy a ir Iremos acá con algunos De los participantes Porque bueno Me parece que es Algo Súper válido Para reivindicar Así que bueno Pasando algo por ahí Un poquito No sé si menos Yo voy a hacer Tal vez no es Pero nosotros con Mati Elegimos también Con quién estar Cuando nos dan bola Sí Básicamente la que nos toca Solemos elegir No es una cuestión Es una cuestión de fuerza Se quiere mucho Pero bueno Un saludo ¡Cállate boludo! Bueno Gracias Bueno Por otro lado Dennis Smith Presenta todos los miércoles Hasta el 10 de diciembre En el Cultural San Martín Su obra Boy Scout La obra habla sobre bullying Y sobre la dificultad De articular tres palabras Aceptación Conqueción Y rechazo Y es una obra Que parte de Datos biográficos Ficcionalizados Es decir Que tiene una base En cosas que le sucedieron a él Y bueno Después obviamente Se vuelve ficción La acción transcurre En el medio de un bosque Donde el personaje principal Se confiesa Con el mismo Soy como Alicia Solo que Solo que En vez de caerme En medio de las maravillas Me caigo en medio de la mierda Las localidades Cuestan 80 pesos Y se recomienda Comprarlas con anticipación Porque están agotadas El Cultural San Martín Es el teatro Que está a la vuelta Del Teatro San Martín Son unas salas Un poco más chicas Donde se hacen proyecciones ¿Es parte del teatro Del teatro cultural? No sabría decirte A ciencia cierta Me parece que sí Porque es muy poco inteligente Sino poner un lugar A la vuelta Lo que pasa es que Es una cuestión de estética Tiene otro tipo de puestas El Teatro San Martín Tiene puestas más clásicas Y con actores generalmente reconocidos Exactamente Con actores generalmente reconocidos Tiene otro tipo de puestas El Cultural San Martín El Cultural San Martín Tiene tal vez a las más chicas Compuestas un poco más under Bueno, nada Bien, perfecto El bullying es un problema Que hoy en día Nos atañe un poco a todos Así que me parece que es una buena obra Para ir a ver Mis alumnos del colegio dicen Me está bullyingando Como una suerte de Boludeando y bullying Pero bueno Bien Exacto Y por último Este domingo En el Parque Costanera Se va a llevar a cabo El Buenos Aires Extremo Buenos Aires Extremo Es una competencia nacional De skateboarding Y BMX Freestyle Que es la bicicleta Esta chiquita Sí, la chiquitita Que gira el maniulito Exacto Sí, sí, hermoso Medio despectivo Gente que está todo el tiempo No, me las imagino Siempre laburando Claro, bueno Las inscripciones a la competencia Comienzan a las 9 de la mañana Y las clasificaciones a las 11 Además va a haber DJs Bandas en vivo Clínicas deportivas De skate y BMX Y, digamos Las clínicas van a ser Para principiantes y avanzados Y va a haber una exposición De arte urbana Entre otras cosas Relacionadas con el tema La entrada es Libre y gratuita Y, por último Para quienes Elijan quedarse en casa La TV La TV Mañana a las 10 de la noche Tenemos dos propuestas opuestas Para aquellos románticos Warner Channel Va a poner al aire Diarios de una pasión Esta Pero acuosa película Porque uno llora Más o menos Que desde el principio Hasta el final Otra Titanic Es tremendo Lo que llora con esta película No, con esta lloras más Titanic para mí Diarios de una pasión Es, pero El llanto Creo que, no sé Todos han llorado Con esta película Y para los amantes del terror Los que no les gustan Las comedias románticas A&E va a poner al aire Hostel Un poquito más De Eli Roth Sangrienta Tarantino como productor En esta película O por lo menos Apoyando Apoyando ahí Luego voy a hablar Un poco más De mi ex Bueno, espere, espere Ah, perdón Disculpe Y el domingo A las 10 de la noche Para terminar El fin de Tranqui Relajado Por Isaac Pueden ver Que pasó ayer Una gran comedia Una buena comedia Una comedia De bajo presupuesto Que ha tenido mucho éxito Y ha profundizado El modelo En las siguientes películas Estás haciendo El programa Pensá que está gustada De vos, ¿no? Te lo quería decir al aire Ah, no sabía quién era Sí, 23 y 13 minutos Nos vamos a A una tanda Nos falta No, una tanda Un temita Me parece Un temilia Ah, temita viene ¿Quién que me vaya? Ah, ese es el tema ¿Estás viendo a mí? No, no, no Estaba contando algo Viene la columna de Martín Tiene un pequeño Pequeño punteo Para hacer Un punteíto De lo que va a hablar hoy Ok Bien No puedo hablar Está tomando ahora Martín Al aire Enseguida volvemos Bueno Y estamos escuchando El tema De introducción De la serie Brigada A Mandame el aire Si sos tan amable Te agradezco mucho Mister Mister Nathalia Katia sigue leyendo el libro En el medio del programa ¿Quiere decir algo más? Puedo Si El hashtag del día Martín Vos que llegaste Te hago esa pregunta Si Vos que llegaste tarde hoy Te lo vamos a decir al aire A Martín le está hablando Katia No, es que dije Martín Hablamos de las ex O tu ex Tu ex en general Estamos hablando por ejemplo El yo le di todo El famoso ejemplo De yo le di todo a ella Si Marcelo vivía por y para su novia Hoy ex novia A ver Manejaba su agenda en función de ella Si Vos me preguntás Preguntame si vamos a jugar al padel Ah bueno ¿Vamos a jugar al padel? A la tarde te contesto Ya me pongo loco Respondió Marcelo Claro ¿Por qué tendría ¿Por qué sucede eso? Tenía que hablar con Silvia Nombre de vieja Su novia Y consultarle Si ella tenía otro plan para la pareja Entonces Si ella tenía otro plan para la pareja No había ningún padel Marcelo la llenaba de regalos Si De promesas Y de planes Él ponía su vida a disposición de ella Él daba todo Un día Silvia dijo Hasta acá llegamos Fuerte Él le daba todo Como puede ser que pase esto Le dijo Seguí participando Y se tomó el olivo Pero no podía ser Ella no podía dejarlo así Después de todo lo que él le había dado A menos Ese era el pensamiento de Marcelo Pensamiento directamente opuesto a la realidad Dado que Silvia se había tomado el piojo Y no había vuelta que darle Muy noventero Se había tomado el piojo Sí, sí Ella no me puede hacer esto Después de todo lo que le di Ella está en deuda conmigo Repetía Marcelo como un loro Obviamente la deuda se le iba a pagar Magoya Viendo las cosas objetivamente ¿Ella realmente le debía algo? Es una pregunta que yo le hago acá al panel ¿Por qué abrís así este juego? Dios Por ejemplo Ah, te pegó mal Te pegó mal ¿Es necesario que la persona le devuelva? Exacto ¿Cuándo salió Coak Maya? Sí ¿Es necesario que se lo devuelva? Usted Matías ¿Le ha pasado esto? No No me ha pasado para nada Claro que sí Pero si me pasase Mi conclusión es que nadie nos debe nada Nosotros hacemos lo que queremos Y si lo queremos hacer Claro No es un No es un plazo fijo de cariño No hay garantía emocional Dice la canción No hay un 23% de retorno No, claro No hay una Una suba de retorno La Fib no te devuelve nada de cariño Bien Liro Que se ha viajado a otro país Por un amor No, nadie te asegura nada Es un juego Uno tiene que jugar Y bueno A veces uno tira la pelota Y se la devuelven Y a veces no se la devuelven Estamos contestando O a veces no se la devuelven Como uno quiere Y uno prefiere decir Bueno, listo Hasta acá llegué Todo puede pasar Charuto es el que te gusta Exactamente Ahí nos vemos en la cancha Charuto es el que te gusta Pero son 23, 21 minutos Estamos para la columna de series Sí, igual yo quiero Porque hace mucho que no hablo de este tema Del tema de los usos horarios Sí Fundamental Muy inter casi Muy interesante Una condición sine qua non En la cotidianeidad de todos los humanos Sí Quiero decirle que en este momento Son las 2 O sea, ahora son las 11 y 21 Aquí Bien PM, ¿no? En Argentina Sí Son las 2 y 21 de la mañana ¿Sabe dónde? ¿En dónde? En, ya te digo, eh En Reykjavik 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 Claro, exactamente Reykjavik Sí ¿Dónde estaría este lugar? Es la capital de Islandia Lugar que ha hecho un referéndum Sí, qué lindo Para elegir No pagar la deuda externa No sé si usted lo sabía Eso, por ejemplo Excelente Muy del Partido Obrero Una cosa hermosa O sea, es la elevación de la conciencia ¿No? El marxismo puro sería ¿Y cómo ha salido ese referéndum? No ha salido no pagar la deuda Y no la pagaron Excelente Y no la pagaron Y continúan como país funcionando bien Y hasta ahora siguen existiendo Son un pedazo de hielo al lado del Ártico Pero bueno De alguna manera Tienen un montón de aire puro y agua Han salido grandes músicos de por ahí De por esos pagos Como por ejemplo Como por ejemplo Bjork David Bisbal Y como por ejemplo Siburros Bueno Vamos a un paro Tarragorros era el de la... Yo conozco a Tarragorros que es el del acordeón Bjork Bjork es el tenista Para mí yo cono Renovada No, está matada Terminada con esta cuestión Sí Hermano, no terminamos Volvamos Volvamos Los progresistas usan Bjork como Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? En el lado de Feynman estoy Sí Martín Ligori, buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Ya igual Ya se presentó Es como Esto es decir todo bien tres veces en el día Sí, más o menos Sí ¿Cómo ha pasado esta semana? Cuéntenos Esta semana bien La verdad, tranquilo No tengo muchas quejas No lo meó ningún caballito Ningún poni No llamemos a la mala suerte Bien, no la llamemos Cuéntenos ¿Qué novedades tiene de series de esta semana? ¿Qué ha habido parece? Bueno, vamos directamente a los bifes entonces Sí Bueno, ya Nos gusta eso a nosotros Ya que hablábamos de la serie Gotham Sí Esta semana El showrunner El productor principal De la serie Sí Estuvo dando una extensa entrevista En la revista Entertainment Weekly Sí De la que dejó ver un par de cosas De lo que se viene en la serie Antes de terminar la temporada Por ejemplo Y por ejemplo Estuvo contestando en un poco A los que le criticaban Que en un principio La serie estaba demasiado llena de villanos Como que hubo mucho apurón Por presentar a los villanos Sí Y él dice que en realidad Fue una bajada de línea Por decirlo de alguna manera Sí Que tuvo por cuestiones de marketing Sí Que de todos modos Los necesitaba presentar Para después poder desarrollar sus historias Sí Pero que tenía Digamos Para poder promocionar mejor la serie Tenía que arrancar con un Digamos Una Un fuerte elenco de villanos Bien Perfecto Claro porque en realidad Me parece que el protagonista No es tan fuerte Para que haya tantos villanos Me parece No sé Eso es verdad Pero bueno Es un poco lo que decía él Necesitábamos en un principio eso Para después ir desarrollándolos de a poco Sobre todo porque los villanos Son los más conocidos Porque si no está Batman Básicamente O sea sin embargo El comisionado Gordon Es importante Nunca en las películas Ha sido de gran De gran importancia Claro Siempre en un personaje de apoyo De soporte Digamos Y acá tiene Es el que lleva la acción Claro Entonces Todo gira alrededor de lo que pasa De lo que piensa él De lo que Promocionaron a los villanos Como lo más importante Que es lo que la gente conocía Ya de la serie Digamos Como algo significativo Y bueno Y dentro de esos villanos Mucha gente Pregunta por algunos en particular Que Que se viene con esos villanos Se preguntó mucho por el Joker Conocido acá como el Guasón Pero bueno El Joker Por Harley Quinn Y por el Espantapájaros Scarecrow Que son digamos Los villanos que más Le preguntan Dijo Que el Joker Por ahora Hay que ir viendo Qué es lo que va a hacer Como que fue presentando En las escenas Del club de comedia Ciertos personajes Que cualquiera Podría llegar a terminar Siendo el Joker Pero todavía No lo tienen decidido Bien perfecto En cuanto a Harley Quinn Dice que es demasiado pronto Que todavía no está hablando Concretamente De una segunda temporada Hay que ver qué dicen Los canales y la productora Pero de todos modos Va a depender Digamos De que la serie siga Pero que en esta temporada No esperen ver a Harley Quinn Bien En cuanto al Espantapájaros Está en desarrollo Para esta temporada Y otra Como pequeña sorpresa Que tiró Es que Va a presentar Un Robin prenatal Bien ¿A qué va con eso? O sea Robin prenatal Está en el feto Embarazado Exacto El cronista Como que burlándose Le pregunta Si iba A mostrar una ecografía O algo así A lo que se le aclaró No Vamos a mostrar la historia De cómo se conocieron Sus padres Bien Excelente ¿Qué es lo interesante De ver el conocimiento De los padres de Robin? Pero bueno Es que Ellos eran trapecistas ¿No? Eran trapecistas Era equilibrista Hay que ver qué Robin toman También Porque a lo largo De la historia de Batman Hay varios Robin diferentes Y hay una Robina también También Sí Pero eso es como Que está fuera de continuidad No El joven maravilla Dentro de la continuidad oficial Digamos Hay unos Cuatro Robin Depende de cómo se cuente Cuatro, cinco, tres Se mueren como Como paloma Claro Están muriendo Sí Dame otro Pero todos los tienen padres Que laburan de distintas cosas Claro Tenés un Robin que tiene remiseros Farmacépticos El Robin digamos El Robin que más conocemos Era hijo de trapecistas Sí Los Grayson Y bueno Es una historia Que en el cómic Se desarrolló bastante Y tuvo una historia Justamente que se llama Año tres Que es continuación De la del origen De Batman Sí Que cuenta el origen De Robin Y sus padres Y su vida en el circo O sea que vamos a tener Un Robin Los padres de Robin Los padres de Robin ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocen? ¿Y se dan Massa Y engendran a Robin? Eso se va a ver Eventualmente Calculamos Que podría ser Se dan Sergio Massa Bueno ¿Damos vuelta a la página? Otra noticia Que no tiene absolutamente Nada que ver con Batman A ver Bueno Jon Hamm Sí Este actor que todos conocemos Por Por Mad Men Sí Podamos decir No vi Mad Men Todos lo conocemos Bueno Yo Disculpe No lo acompaño en esta No lo vi Mad Men Bueno Pero es el protagonista Sí Perfecto El protagonista de Mad Men Aparentemente se prenden todas Esta vez dice que va a volver A Parks y Recreation Con su personaje Que fue una sorpresa Que apareció A final de temporada Sí Dentro de estas Pequeñas apariciones Que le gusta hacer al actor Que es un actor De digamos De alto perfil Y que no suele Salir en cualquier serie Bueno Hice una pequeña aparición sorpresa En el final de temporada De Parks y Recreation Sí Y La gente lo tomó Como un chiste del momento Pero aparentemente Salieron a decir Que el personaje Podría volver Ahora cuando la serie regresa Supuestamente lo mostraron En ese final En un flashback A tres años en el futuro Y lo que salió a decir Lo que salió a decir El showrunner de esta serie Es Si por mí fuera Lo tendría de fondo Todos los capítulos Haciendo boluses Básicamente lo quieren el equipo Claro Claro Así que bueno Esa fue una pequeña sorpresita Que anunciaron Digamos Que puede ser que esté En la próxima temporada Que va a estar En la próxima temporada En alguna capacidad Y también vuelven dos ¿Algún cameo hará algo así? Seguramente Y también vuelven dos clásicos De la serie Que ya se habían ido Pero van a volver a hacer Una participación Rashida Jones Y Rob Lowe Que hasta el momento Sería la última temporada De Parks and Recreation Aparentemente sería La temporada que cierra Y sería con una película Al final O No la verdad Que yo no estoy enterado La deidad dirá Bien Bien Lo sabremos prontamente Siguiendo así En el tono de comedia Hugh Glory Al que conocemos Como Thor House Tordo House Si Ya habíamos hablado Varias veces Sobre una serie Que estaba Haciendo Digamos Una serie de espionaje Que estaba haciendo Gran Bretaña Y ahora se confirmó Otra noticia diferente Que va a tener Una participación En la serie VIP La serie de Julia Dreyfus En HBO Sí Donde ella se De presidenta Aparentemente Vendría a ser El vicepresidente Suplente En la próxima temporada Vicepresidente Suplente Vicepresidente Junior Estamos hablando De una comedia Ok Se supone Que tienen sentido ¿Por qué temporada Vaya esta serie? Me mataste Me parece que dos Dos o tres Porque después De New Adventures For Christine Ella hizo Al token la hizo ¿No? Sí Pero dos tiene seguro Pero no sé cuántas Son en realidad hasta ahora Bien Perfecto Bueno Bill Cosby Se las ve negras Saddam Bill Cosby Es negro Bill Cosby Exacto Justamente Bueno justamente El comediante Tenía planeado Dos regresos Iba a volver Con una comedia Al canal NBC Y iba a volver A Netflix Con un especial De stand up Bien Todo eso parece Que queda en el aire Porque medio abusador ¿No Bill Cosby? Porque resurgieron Sus acusaciones De violación No Bien Medio abusator Medio abusator Lo que se dice Medio como que le gusta Tocar el violín Claro Exactamente El violonchero Hace unas semanas Dentro supongo De la promoción De estas series Se le ocurrió decir Le pareció Se ve que una idea Brillante ¿Cómo puede ser Que todos tengan Su meme en internet Y yo no? Entonces le pidió Le pidió a los fans Que le hagan un meme Atención Es el peor error Que puede ser Claro Puso la cabeza En la guillotina Solo Exactamente A los segundos Twitter estaba lleno De memes Sobre los casos De violación Que si bien Nunca fueron comprobados Y nunca fueron llevados A la justicia Siempre fueron Digamos La sombra de su carrera Claro Tiene 13 casos De la violación Recordemos ¿Cuántos? 13 Ah bueno O sea 13 Ninguno fue llevado A la justicia Ninguno fue llevado A la justicia Ah ok Y aparentemente Después de todo este revuelo Surgió un caso Número 14 Ok Lo cual digamos Puso en peligro Su nueva serie Hizo un nuevo especial Y por ahora Están en stand-by Bueno pero esto Podría ser O totalmente verdad Porque los casos Aparecen Así como Todos muy juntos O puede ser Como el famoso caso Cuando Homero Le toca la Venus De la jalea A la niñera ¿Sabe que está haciendo usted? Que está haciendo Lo que estaban diciendo Hace un rato Que no hay que hacer Culpando a la víctima Culpando a la víctima Así que vuelva A su libro Mi novia No igual Lo de Homero No es culpando a la víctima Es que no hizo nada Claro Es que la víctima Es que eso era lo que quería decir La víctima toma un papel De muy víctima Y los medios de comunicación Hacen el resto En ese capítulo Compararlo con este caso Digamos es como Que está llevando Ah si no No sé Bueno pero es incomprobable todavía Hasta el momento No se ha comprobado Bill Cosby No parece Parece que no va a volver A la televisión Bien Exactamente Continuamos ¿Dónde va a volver Bill Cosby? Tiene que estar Tras las rejas Este señor Que le gusta toquetear ¿Y el bambino? Y ha estado Tras las rejas Y ha cumplido la condena penal Por un año esto Bien Bueno Poniéndonos un poquito más serios Se confirmó Que va a llegar A esta instancia de serie El drama De Martin Scorsese Para HBO Basado en la vida De Cortés O sea Cortés el conquistador El genocidio ¿Cómo va a ver? ¿Cómo es esa suma? Genocida Martin Scorsese Está trabajando con HBO En una serie sobre La vida del conquistador Cortés Y la caída del Imperio Azteca Mirá No me lo esperaba Que estuvo Martin Scorsese Estuvo En Warburg Empire Con HBO Exactamente Esto sería como una Continuidad Conceptual De laburo De ese tipo de laburo Por eso digo El tema es medio raro Es algo muy viejo Bueno pero son cosas De época igual Generalmente Él hace Trabajos de época Pero esto hace 500 años No va a necesitar Muchos vestuarios Le ponen dos taparrabos Y listo Bueno El guión de este proyecto Es de Chris Jerónimo Que es conocido Por la película Art de Mississippi Mississippi 1 Y bueno Se espera que se estrene El año que viene Y también participa Benicio del Toro Perfecto En el HBO Bueno Siguiendo con HBO Parece que esta Esta semana Me apagó la columna Te está auspiciando Vos bordés un poquito de acá Un poquito de allá Sos como el Estado ¿Cómo? Bueno No Para solventar a los pobres También HBO Confermó La nueva serie De J.J. Abrams Y Christopher Nolan ¿Cuántas series Es de J.J. Abrams? Porque no la está pegando Aparte no va a dirigir Los nuevos episodios De Star Wars J.J. Abrams Si está dirigiendo eso Estaba con mucho laburo Si si No le puede estar llegando A Le sacaron los subsidios De Luz Entonces está Ah no puede llegar A fin de mes Está complicado con Edenor Bien Perdón Nuestros chistes Claramente Sí Bueno Aparentemente esta serie Sería una serie De ciencia ficción Protagonizada por Anthony Hopkins Y Ed Harris Ah bueno Sí Muy bueno Alto nivel Sí, sí, sí Y la serie se llama Westworld Y es una Dicen una odisea Como el mundo del oeste Claro El oeste Es una odisea oscura Ambientada en la época De la inteligencia artificial ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y el pecado Sí Ajá De inteligencia artificial Y el pecado Es la temática central De la serie Me gustaría entender Cómo se unen esas cosas Pero bueno Alguna forma Aparentemente la serie Es una remake De una película Que hizo Michael Crichton Que es el autor De Jurassic Park Bien En 1973 Y bueno Como decía Escribe Jonathan Nola Que es el guionista De Interteller Con Christopher Bueno Y produce J.J. Abrams Perfecto Bien Bueno Tenemos a lo más Tengo una para cerrar Bien Esa me gusta Cerramela ¿Cuál sería? Que sería que Se armó Una pequeña revolución En internet Entre los fans De Scream Para 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 Ah porque se viene la serie Exacto Para 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 Puedes bajar la música Porque es muy interesante Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Y dale suspenso Y despertala a Nati Que estaba Estaba poniendo Últimos momentos En las redes sociales Conflicto Crisis Violencia Violencia Así ahí Quieren quemar gente Y todas esas cosas Gracias Porque trascendió Que en la nueva serie De MTV De Scream No van a usar La clásica máscara Del grito de moda Perdón Me quiero volver Chango Bueno chau Si hagamos un minuto De silencio Se ha dado el deceso De esa máscara Del whatsapp Pero como no Van a usar La máscara Hay dos versiones La gente La gente de MTV Salió a aclarar Que lo que ellos buscan Es una evolución Y que La máscara Que conocemos Nosotros en la saga De películas Es demasiado plástica Y quieren ir Por un look más orgánico Y quieren Habló de evolución De llevarla más adelante Lo cual es verdad Es necesario Pero aparentemente Hay acusaciones De parte de los fans Que en realidad Es para no pagar Los derechos Del diseño original ¿En serio? ¿Pero cuánto puede ser Los derechos Para MTV? Pero que lo compren En el cotillón De acá a la vuelta Que está re barata La máscara ¿Eso no tienen? La compramos nosotros Con Mati Con 30p Bueno, de todos modos El canal Dice que ellos No descartan Usar la máscara Tradicional En algún momento Pero que la máscara Oficial Va a ser una máscara Nueva Y evolucionada Perfecto Yo banco La evolución O sea Va a haber máscara Pero no la habitual Pero no va a ser La que conocemos Va a cambiar La imagen El símbolo Es más Hasta digamos Se comprometieron A que mantenga Esa esencia De ser Digamos Una reinterpretación Del grito De Munch Pero que no va a ser Exactamente la máscara Que conocemos ¿Una reinterpretación De qué? Del cuadro La máscara Es una reinterpretación De un cuadro Sí, sí El cuadro El grito Del impresionismo holandés Bien Muchas gracias Martín Son 23.36 Nos vamos a una Pequeña pausa Y enseguida volvemos Sin subtítulos Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Sentí lo que es Estar en el aire RLK RLK Escuchate RLK Sentí el aire Escuchate Termina la semana Sabiendo todo lo que pasa En la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Seguimos al aire De Sin subtítulos Este programa Que tiene una página Sinsubtitulos.com.ar Donde por ejemplo Nos hemos desayunado Va al menos yo Hoy que puse la página Que parece que se viene Una película de Game of Thrones A ver Cómo sería eso Se viene una Hemos hace poco Tirado la primisa De que se confirmó La séptima temporada Ya Exactamente Hay una firma de contrato Claro de los actores Y ahora parece que La primera de Game of Thrones Se viene con Por lo menos Uno de los actores Charles Dance Que hace a Tywin Lannister En una entrevista Daily Beast Daily Beast Perdón Aseguró Que pueda haber Un salto al cine No lo descartan Dentro de un tiempo A lo que George Martin Que es el creador Que tiene que escribir Los libros Y de paso Díganle que se tiene que apurar Porque está todo el mundo Diciendo que lo están alcanzando Y que se ponga a laburar Ya lo alcanzó Se echó la fama Y se tiró a dormir No se hizo la fama Es un hombre grande Ya no tiene que escribir Si tenemos Siete u ocho temporadas Y la serie sigue siendo Lo suficientemente grande Como para obtener Un presupuesto De 200 millones De dólares Para financiar Una película épica Que le ponga fin ¿Por qué no? Sí De hecho Una de las personas Que compartió Nuestra noticia En Facebook Uno desconocido Dijo Apuremos al gordo Y jodámoslo por Twitter Para que haga la película El gordo El gordo vendría a ser No el gordo de Navidad No, es George Martin George Martin El escritor de la película Un genio Un genio que compartió Una noticia Agradecemos al grupo Que mostró Argentina Que siempre nos visita Ampliamente Nuestra página web Y nos comparte Estas hermosas noticias Bueno, pero Esto es una de las tantas noticias Que pueden encontrar En sinsubtítulos.com.ar Sí, exactamente También pueden Hablarnos de sus ex En Twitter Sí ¿Tenés algo ahí De la gente de Twitter Que ha participado? La gente Pone muchas cosas del ex Pero estoy buscando Acá dice ¿Qué es lo más tonto Que has hecho por amor? Pues una vez regresé Con mi ex Bien Qué lindo Qué lindo todo Lo que pasa, ¿no? Bueno, hablando Cuando uno tiene un ex Siempre llega a un punto límite En donde empieza a ser Muchas gansadas No sé si a vos, Mati Te está pasando esto Te leo una cosita Quiero a mi ex Como a Bob Esponja ¿Cómo? Dirás vos En el fondo del mar La gente se pone Poética, creativa Cuando se trata de odiar ¿No? Un tanto violenta Es un movimiento que mueve el odio Es así Vos, Matías Tenés una novia Ponele Hace tres años que salís con ella ¿Qué tal? Y te enteraste Nunca llegué Tu novia Se enteró que Su ex novio Está nuevamente en pareja Con otra Con otra chica Mirá Ella entonces Se ha deprimido mucho Se deprime Llora Y llamó A su ex novio Es decir, tu novia Llamó a su ex novio Para regresar con él Y ella te lo contó Y bueno Él se negó Porque dice que está bien Con su nueva novia Vos la acompañaste Y la apoyaste Porque la amás Tres años que salimos Y llama al ex Para volver Sí ¿Te recuerda algo? No, no Por suerte no Quiero demostrar De esta manera Vos la acompañas Y porque la amás Y además querés demostrar De esa manera Lo que significa para vos Si hago eso Sí No, no, no Esto es el punto límite Donde uno tiene que darse cuenta Que está pifiando La semana pasada Estaba visitando a mi novia Yo, a mi novia En su casa Cuando sonó el teléfono Y era su ex novio Yo dije ¿Y what? Y ella me hizo señas Como que no hablara Para que él no notara Que estaba allí Mirá Ahí se fue a hablar A la habitación de la mamá ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, no hay que tolerar eso Con ningún aspecto Sí Ni ex novias Ni ex novios Acá hay un caso Bastante interesante Sí, igual Uy, bueno ¿Estás bien Liro? Se nos cae Acaba de caer Liro De la silla Dice Mi novia me ha dejado Hace tres meses Y está con otra persona De todas formas Ella me dice que me ama Y que está segura Que soy el hombre de su vida Seguro, seguro Y yo sé que lo dice en serio El problema es que la semana pasada He ido al cine con una amiga Y ella se ha enterado Y me ha montado un escandaloso Me ha montado Un escandaloso Un escandaloso Escena Sí Ya no sé cómo hacer Para que crea Que con esta chica No ha pasado nada Que es solo una amiga Y yo solo la quiero a ella Cuando uno piensa esto Merece O la muerte O la orca O la orca O un accidente de avión Sí, exactamente Del cual es Indefectible el deceso ¿No? Mi novia es muy posesiva Y me ha separado De toda mi familia Y de todos mis amigos ¿A alguien le recuerda esto? Hace un tiempo A mucha gente Que me dejaría Exactamente Hace un tiempo Me dijo que me dejaría Si volvió a hablar con mi padre Bien Debo verlo a escondidas Porque me vigila mucho ¿Pero qué es esto? Por Dios Y recientemente Se ha peleado también Con mi mamá Me ha dicho Que toda mi familia Son unos egoístas de mierda Que no quieren volver A verlos nunca más Yo la amo Bien Esto Como dije Son los puntos límites En donde uno se tiene que dar cuenta Esto es un servicio a la comunidad Sí Es verdad Para mí tienes que leer esto al subte Reemplazamos Radio Caliente Por esto Y podemos dar comienzo A Radio Caliente Luego de este hermoso tema Que vamos a estar escuchando Vamos a la canción Dale Llega la cartelera de cine a tu oído Escuchala y toma nota Una nueva emisión de Radio Caliente Tal vez Me acabo de bajar de la silla Voy a subirme Se baja sola esa silla Quiero que sepan Ahí en la cabina Una nueva emisión de Radio Caliente Una ausencia La semana pasada Pido disculpas por mi ausencia Igual hicimos Radio Caliente Hicimos Radio Caliente Y hay algo que la operadora Tiene a estrenar Dijo Sí Por lo menos escuchamos En el previously Que no es una película No Tampoco un negocio de hachuras No es Un departamento No Tampoco una inmobiliaria Podría ser Un patio trasero Ahí vamos tecleando Ese patio trasero Lo que se dice Arandeleando Pongámosle Nunca hemos preguntado Las medidas de De Natalia Zuluaga ¿No? Pero primero Saludalo Ah, perdón Buenas noches Disculpeme Es que en esta sección Se me van un poco Sí ¿Cómo le va? Buenas noches Natalia ¿Cómo están? Muy bien Viste que Esta semana Se habló un poco Del tema De las medidas De las mujeres Pongámosle No sé en qué lugar Sí ¿Usted Nos podría decir Sus medidas? ¿Qué medidas? Sus medidas tal vez De trasero Sus medidas De Sus pechos Pongámosle Nunca me medí El trasero La verdad Sí ¿Usted considera Que tiene un buen Trasero? No Escúetala Pero está nuevo Está nuevo Y sus pechos ¿Considera que tiene Buenos pechos? Sí Y también están nuevos Porque ella se niega Siempre a Cuando Claro Lo que se dice Turkish Hay dos tipos De pechos Pongámosle A grandes rasgos Sí Los pechos ¿Cómo? Unos que me están Medio caiduchos No No me refiero a eso ¿Usted quiere ganar Del limple? Del limple Claro Ah, claro No se entiende Los pechos Viscos O los pechos O sea, ojo de iguana Que le dice Vio que iba para todos lados O los que tal vez Apuntan Pongámosle A una zona Como más Recta ¿De cuáles Serían Los suyos? Los míos ven bien Ven bien Perfecto La circunferencia De lo que se dice La arandela Es lisa O tienen como Casi es medio Como cuando Pones un bobo frito Que se abre Y se va a tomar No, es lisa Es lisa, perfecto Claro Exactamente ¿Esto que decís Se escucha al aire? Lo mío sí Lo del limo no Ah, ok Bien, perfecto Nuestro productor puede hablar ¿Qué piensan nuestras preguntas? Hable sin miedo, eh Me parecen muy acertadas Bien Durante Vamos a entrar a la sección Dentro de la sección Sí Que sería ¿Cómo ha sido su semana En términos sexuales, no? Básicamente Pobre Bien El viernes Usted salió del programa ¿Y ha ido a visitar algún Comensal? No ¿Y el sábado? Tampoco ¿Por qué le dijiste Comensal igual? Bueno Uno se sirve de la mesa Durante el resto Durante el resto Durante el resto de la semana ¿Ha sucedido lo mismo? Exactamente Nada Nada No ha pasado nadie A beber de esos ríos Esos manantiales de pasión Si por ejemplo Un señor Le manda un mensaje De índole Comencemos una Una conversación De índole sexual Le dice ¿Sabes que estoy pensando en vos? Yo también Bueno Pero no le pone ¿Qué estás pensando? Por supuesto Y bien Yo estoy pensando En tus pechos Yo soy el hombre A ver Yo estoy pensando En tus pechos ¿Vos qué contestás? Qué buen pensamiento No Pero ahí ya Nati Ya no Has arruinado la conversación Un pensamiento voluminoso Se podría decir, ¿no? Digo Se me está llenando de sangre Vos podrías decir que Este chico está dado vuelta Sí Igual cáterer Sí Claro Se me está llenando de sangre Y vos Se rapó igual No, ¿por qué? Usted no se ve En la conversación ¿Qué contestás? ¿A lo de la sangre? Sí Y le digo No sé Pensa en mí Bueno ¿Por qué cerra los ojitos? Justamente estoy pensando en vos Por eso se llenó de sangre Bueno No es serio No es serio No, ya lo sé Usted nunca ha tenido Una conversación De índole Sexual Por supuesto Obvio sí Y puede ahondar un poco Obvio sí Y pero que quieres Que ahonde ¿Cómo ha sido? ¿Lirolay ha tenido una conversación De índole sexual? Sí, he tenido ¿Y cómo han sido Esas conversaciones? Generalmente Han sido Por mensaje Cuente la vía ¿No? No O por mensaje De texto O por whatsapp Y son promesas De lo que va a suceder En el encuentro Bien ¿Alguna vez ha mandado Un mensaje? Me estoy poniendo cremita Estoy pensando en vos Me estoy comiendo La cremona La verdad que no No, no, no No mando esos mensajes Bien ¿Vos Matías Tuviste una vez Una conversación De índole sexual? Previo No, yo soy muy loser A mí no me pasa eso Posta que no Aparte Tengo amigas Que me dicen Que pibes Le manda fotos Del pene Y no Soy muy cagón No me da ¿Tiene alguna fantasía Con su pene No erecto? O sea No entiendo Claro Por ejemplo Que la mujer Le practique sexo oral Con el pene Sí He tenido esa fantasía Pero Plácido Ya se ha satisfacido Bien Perfecto Tampoco era una fantasía En un comentario Que te hice una vez Lo querías decir al aire Lo querías decir al aire Pero está bien Se cae la piedra al agua Y las gotas Van para todos lados Todos nos vamos A salpicar En esta columna Sí Así que ¿Vos el Danette? ¿Bien? Sí ¿Todo tranca? Ah Una vez Debo confesar En mis 19 años Fue a los 19 ¿Te acordás? Sí Era un purrete Una señorita Que después Esa es una lesbiana Una de las dos Me pidió Que le lance Danette En su estómago Y que la ama De él En beberse Sí Luego en beberse Pero luego se hizo lesbiana Entonces no le gustó tanto Capaz le gustaba más El dulce leche Porque yo introduje El de chocolate Sí Usted dice que eso Derivón que le guste Más dividido Que las pelotas Yo creo que Sí Básicamente Danette de chocolate La hizo lesbiana Bien Bueno Tenemos Una sección Que se llama Estrenos Pará Pero cerremos Radio Caliente Con Natalia No ha tenido No ha tenido Conversaciones sexuales Un traspaso De su barrera ¿No? ¿Por qué ha pasado eso? A ver En breves palabras ¿Por qué no ha sucedido El coito? Tengo mucho trabajo Esta semana Bueno Chau Nos vemos A ver ¿Tu trabajo consiste En estudiar para la facultad? Bueno Entonces No, no Para Estudiar para la Esa facultad No Fuiste bueno En ser de facultad Claro La escuelita Donde aprendes A pintar Los personajes Adelante de la línea Adentro de la línea Ojo con adentro de la línea Que nos podemos ir Es una línea muy angosta Pero bueno Íbamos a los estrenos Entonces La película Comentame De S y O Maza ¿Cómo andás? ¿Ah no llegó? Lo estamos esperando Si alguien lo ve Dígale que bueno Que el programa ya se termina Así que nos vamos a hablar De su película Formoseño el Saludo La gente de Formosa Campeones Gildo y Fran 20 años Ese que está Los Cuam ¿No? Sí ¿Todo bien? Dos del once Primera día de los muertos No vamos a hablar de ella Luego hay una película Me gusta como Saca DNU En el aire Catri Es como que decreta Igual está bien Yo soy Soy como Animal Fernanda Aplaudo Todo lo aplaudo Voté a encerrarle Con la nariz tapada Dijo Aníbal Esta semana Soy mucho mejor que vos Una película chilena ¿Cómo? Soy mucho mejor que vos No suele haber películas ¿Por qué me decís? Ah es el título de la película Claro es el título de la película Soy mucho mejor que vos Cristóbal un empresario Y padre de familia Ve como su mujer Se gana una beca Y se muda a España Quiere llevar a los hijos Y a él junto a ella Él es un empresario en Chile Y la mujer se va Humillado Y con envidia Del éxito ajeno Desaparece Y deambula por Santiago En busca de algo Que lo desquite Con la vida Y con el sexo opuesto Es decir Dándole bomba El director escuche Cómo se llama A ver Che Che Sandoval Como el Che Guevara No repetimos No hay muchas películas chilenas Que se suelen estrenar Por lo menos en la cartelera comercial No Así que es una opción Es lo que pasa Usualmente No hay muchas películas Ni chilenas Ni peruanas Ni uruguayas No es un cine que suele llegar Así que Es una oportunidad Para ir a A ver Algo que tal vez No está tanto en A tus hermanos Sus hermanos Perfecto Minúsculos Esta película Que estabas nombrando Que no tenías idea Que es Es una película de animación Al estilo ¿Cómo andas? Podemos leer Bichos De una serie Es una hormiga negra Y una ¿Cómo sería el bichito? Me sale la vaquita De San Antonio Ahí va La que yo estaba haciendo Como que me la sacaba Porque se te pega el hombro Sí, sí Pero aparte yo te entendí Lo que me ibas a decir Te lo estaba por decir Lo estaba por decir Me confundí No era una película Pensé que era una película peruana No era una película francesa Peruana ¿Qué dijiste que era? Peruana ¿Y dónde es? De Francia Bueno, cerca Estás ahí En un bosque pacífico Los restos de una comida Campestre Hermosa la historia Es lindo todo Se encadenan en una guerra Sin cuartel Entre las colonias De las hormigas rivales Prácticamente las hormigas Rojas contra las hormigas negras Básicamente La vaquita en San Antonio Es una bajada del partido Yo recomiendo Que la vayan a ver Porque el trailer Es muy gracioso Así que es una buena opción Para ir a verla Con los purretes Es una película De 90 minutos Que no tiene desperdicio No es muy larga ¿Rojas y negras? ¿Hay una bajada Bolchevista? Podría ser Porque las enemigas Son las rojas Los mencheviques Y los bolcheviques Bueno, no creo que sean Muy mencheviques No, porque eran blancos Igual los mencheviques Luego está Sinsajo Parte 1 Los Juegos del Hambre Los Juegos del Hambre Hunger Games Sinsajo es el collar ¿Usted Martín tiene un collar De Sinsajo? No, no será Ah, porque ya se estaba Recibiendo ya De super, super nerd Sí Los Juegos del Hambre Es parte 1 Porque es el tercer libro Dividido en dos partes Como hicieron Harry Potter Como hicieron en Crepúsculo Y Sinsajo Como dijimos Es el collar Y lo que hicieron Este miércoles Fue hacer unas seguidillas En muchos de los cines De las tres películas O sea Las dos primeras películas Y en el último Estrenar Estrenar Como postre Claro, se estrenó Previamente Luego el año que viene Sinsajo es la última Y se divide en dos En dos partes Claro Falta la segunda parte Y es cuando ya se da La revolución En esta especie de Bueno Lo robaron los japoneses En esta distopía Conozco a mucha gente Que le gusta esa saga Si, si Bueno, las películas Están buenas ¿A quién le gusta? ¿Quieres decirlo? No, no, a mi prima Ah Por ejemplo A tu prima, si Y luego está Antes del frío Otra película francesa Que está como te va Viste que casi no hubo Películas norteamericanas Hubo Francesas Hubo dos francesas No peruanas No peruanas Y chilenas Chilenas Y esta norteamericana Sinsajo Porque lo que empieza a pasar En noviembre y diciembre Es que empieza a mermar Muchísimo La cantidad de estrenos Porque nadie quiere estrenar En estas épocas Porque la gente va Mucho menos al cine Y porque No hay estrenos atractivos En esta época Ya como que mermó Luego ya en enero O en febrero Empiezan a retomar los Oscars Porque se vienen los Oscars Exactamente Entonces tenemos alguna más No, antes del Perdón Del frío del invierno Esta película francesa Sí Que es un drama Que lo pueden ir a ver Los que tengan ganas Yo voy a ir a ver Los Juegos del Hambre Y Minúsculos Nuevamente ¿Usted Martín Ligori? Nuevamente Minúsculos ¿Minúsculos le gusta? ¿Y los Juegos del Hambre? No sé ¿No le gusta? ¿Ha visto las anteriores? Sí A mí me pasa que la 1 y la 2 Son casi iguales Yo lo que tengo Que no me gusta esto De parte 1 o parte 2 Espero que salga la segunda Para ver las dos juntas Bien, perfecto Un amigo me dice Llevo un churro Vamos a ver la de los bichos ¿Qué me quiere decir? ¿Baneado en chocolate? No entiendo ¿Qué me quiere decir? O sea, me manda ese mensaje Sí, me mandó hace un rato Ese mensaje al aire Bueno, está Verónica, las pornógrafas ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, bien ¿Qué cuentan? Qué buen estudio, ¿eh? Bueno, sí, tremendo Tremendo Tervible el estudio Tremendo Genial ¿Se está escuchando El micrófono de ella? Sí, ¿no? ¿Se escucha? ¿Me escuchó? Ahí se escucha Bueno, menos mal Bien, ¿ha estado enojada Esta semana por Facebook? Con ciertos posts que he visto ¿Sí? Sí La vi enojada Sí No, pero no ¿De quién? ¿Con quién? No sé, dijo El nuevo Ah, no Andate a la mierda Este eliminó el Facebook Ah, no Pero no Pero no Es nada Lo que pasa es que Es verdad que estuve Posteando bastante seguido Cosa que no venía Posteando en Facebook Porque me parece una red social de mierda Bien ¿Cómo va? Pero porque No, en serio Porque me parece que son como muy restrictivos Todo el tiempo te están cerrando las fanpages Ya me tienen las Lindas del plato Sí O las fanpages de las pornógrafas Sí, ya nos cerraron cuatro Esta es la quinta que tenemos Pero la verdad es que Como son tan moralistas Que se puede vender un arma, ¿viste? Y no Pero no Sí O puede haber Hay páginas, por ejemplo Que fomentan la violencia Hacia las mujeres Tal cual Con un arma podés matar a un puto Entonces está bien Básicamente Básicamente Sirve para hacer el bien Y quitar la enfermedad De la faz de la tierra Pero disfrutar de la sexualidad No No, no Eso no Igual nosotros la verdad Que nos matamos Matigazo Cero pornografía Sí, sí Cero Cero Pero no Pero no Tienen un teléfono de esas Queremos chicos también Sí, acá Tanto mandamos un Ahí mandrake Pero Digo por el 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 Sí ¿Cómo? Sí Usted Como mujer ¿Prefiere largo? Largo O ancho O ancho Y largo Es como que te llega hasta ¿Dónde? Hasta lugares inhóspitos ¿No? Claro, hasta la garganta Pero si es finito Ah, bueno Pues muy largo Si es finito Sí Si es finito Tal vez lo prefiere ancho El lombriz Ah, está bien El lombriz Es garpa Sí, qué sé yo Es cuestión También de que A lo mejor viene el lombriz Con dos metros quince Y ahí nos están haciendo Que cerremos con el tema Sí Pero bueno Porque le da envidia Para mí que ahí haya un problema ¿Usted cómo la tiene? No, dí Dígalo, dígalo El lombriz o es ancha No, es Es Lombriz No, no lo estaría escuchando El lombriz El lombriz El lombriz El lombriz El lombriz Está bien Bueno Algunos tienen medio latita de atún Viste Anchita Bueno, la vida es corta y ancha Decía Calamaro Como esta Emisión De sin subtítulos Un día tenemos que hablar De los penes de los chicos de acá No hay problema Nos vamos sin Sacamos y medimos ¿Cuándo quieras? Yo no entiendo cuál es La semana que viene Es nuestro último programa Así que nos Venimos con el centímetro Cerramos Cerramos Sin subtítulos Baja la presión La presiona La presiona Sí, también bajamos la presión Un poco Porque estamos O sea que Se van de vacaciones Nos vamos de vacaciones Sí Bueno, vámonos ¿Fueron a Mar del Plata? ¿Se van a Mar del Plata o no? No Yo fui a Mar del Plata La semana pasada Es el festival de fin de semana Por eso lo decís Claro, por eso Mañana empieza Bueno, nosotros ¿Qué tiene las porronas No hemos dicho nada? Bueno, hoy tenemos a Florencia Canales Escritora Bien Exmodelo Que escribió su libro Amores prohibidos Ella es familiar De Belgrano De Manuel Belgrano Imagínate Y bueno Nos va a contar un poquito de eso Y lo tenemos a Altamira Que pero me parece Que no sé Jorge Me vuelvo loco Si está George Altamira Sí, un milagro para Altamira Bueno, pero no sabemos No sabemos si va a estar Porque parece que Nos apagó el teléfono Nos apagó el teléfono Se quedó dormido Se fue a hacer la revolución Hoy vivimos todos una noche muy así Se fue a hacer la revolución Seguramente Altamira Nosotros teníamos una entrevista En el piso y no vino Ah, ok Un saludo enorme Pero bueno ¿Se llama? Esiomasa Esiomasa No es nada que ver con Sergio Bueno, nos vamos a ir Porque nos están haciendo Un montón de señas de atrás Se quedan con las pornografas Nos escuchamos Un último programa De Sin Subtítulos De esta tercera temporada En Radio Local Próximo viernes 22 horas Nos siguen en la semana Sinsubtítulos.com.ar Hasta el viernes Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!